a ver papuchos y mamuchas mis amigos el día de ayer el doctor bueno mister doctor subió este vídeo de más de una hora y quería reaccionarlo pero como ya era algo tardecito lo supe algo tarde y ya me mantuve ocupado ya no puede hacerlo a ver si lo hacemos ahorita así sea sería una reacción de más de dos horas me imagino no me imagino si el vídeo original dura más de una hora pues bueno de hecho es un vídeo pues que el doctor considera muy importante está que la promoción está que lo publicita por aquí y lo comparte por allá por aquí por acá por allá entonces vamos sin nada más que decir adelante hasta el día de hoy jueves 10 de agosto en 2023 tras dos semanas de haber grabado en el debate en dalas aún no lo ha publicado no les voy a mentir que sí que me he visto una que otra parte no porque me salió la notificación de que se estaba transmitiendo su vídeo por aquí debe estar el chat en vivo salen salen en fin no sé cómo buscarlo para nada la cosa es que sí que lo vi en la notificación y que por ahí uno que otro extracto sí 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 gran parte pero no todo pero otra cosa es reaccionarlo con ustedes y lo que dice el doctor sí que es cierto ya cuántos días han pasado ya las no ha subido el debate de hecho me han comentado en mi vídeo no explicándome como si yo no yo no supiera que edad las dijo que él tenía que corregir el audio que estaba estaba desconfigurado pues no que la parte del audio no coincidía con pues con el debate cuando salen el doctor y dalas hablando claro que lo sé lo que a mí me va a parecer ridículo es que haya gente que crea que uno se tiene que tomar 10 días para editar eso así sean 10 horas porque alas ha subido más y más vídeos y el que pone pues el que pone empeño y el que se concentra en hacer pues algo que es precisamente ver todo lo del audio y no poner carteles solamente corregirlo del audio no se va a demorar 10 días pues señores no se va a demorar 10 días simplemente que no lo ha querido subir hoy entre sus dos canales dalas review y dalas inscrito él ha publicado más de 10 vídeos pero no en debate lo que sí ha publicado son pequeños fragmentos de ese vídeo de 4 horas con 15 minutos a los cuales les ha editado colocándoles letras a cotaciones y otras imágenes puesto a su millón de campañas y les da la gana acaso no toma tiempo también estar poniendo escritura claro no compara es que eso se hace rápidamente claro pero estamos hablando de estamos hablando de todos los vídeos que está subiendo pues pone pone y pone y pone carteles pone imágenes y todo eso eso también toma tiempo se nos van a decir que que eso no quita tiempo y lo otro o sea que uno una cosa quita tiempo y lo otro no ambas cosas quita tiempo no lo de corregir el audio y también lo de poner los cartelitos poner imágenes y no me van a dejar mentir que alas pone bastantes cartelitos simplemente no ha querido subir el debate porque a ver díganme por qué creo que porque no quiere no queda bien parado no le conviene porque alas cuando ha subido sus debates pues no se ha tardado tanto verdad cuando tuvo su debate con messi vergas con dama g con ray mito saben por qué porque creo que estaba bien seguro de que ahí sí iba a quedar bien bien parado y los otros iban a quedar en ridículo correcto pero ahora ya no se le está dando mucho cuando ha subido sus debates con las feministas con pues bueno con distintos personajes recibles o que no han sabido sostenerse sí que lo sube que rara que ahora no suba su vídeo su vídeo debate con el doctor que seguramente también también encontraríamos falencias en él no digo que no pero pues creo que también las encontraríamos en dalas y cosa que no quiere que lo veamos vamos y ya pues es lo que tú interpretas sabes lo que significa quirúrgico primero si todos sabemos cómo se las juega es un ser sin escrúpulos dispuesto a realizar cualquier cosa para salirse con la suya escribirle amigos y personas allegadas mías para ofrecerles fama y atacarme utilizar la muerte de su padre para culpar a otros pero seguir lucrando con ellos y muy hubiese sido hubiese sido chidori si es que ponía por ejemplo imágenes de sus amigos o sea imágenes de los chats de sus amigos con dalas pidiéndoles cosas aunque bueno se estaría se estaría se estaría haciendo algo muy sucio quizás no algo que no no quisieran ellos mostrar no intimidar a menores de edad y lo que siempre lo caracteriza mentir porque dalas es un mentiroso que trata de estúpidos a sus pambacitos los cuales al igual que no tienen la capacidad de investigar y tener argumentos sólidos para tratar de desenmascarar a las personas y esto fue lo que trató de hacer en el último vídeo que sacó sobre mi titulado el fin del doctor filtro fotos de una enfermera pero como siempre lo hace te diversó completamente la información para poderle vender a la gente una idea equivocada sin embargo lo que él tal vez todavía no sepa es que por fin todo el mundo se está dando cuenta que no es más que un youtuber del mundo que es igual a todos igual a todos no a ver todos somos iguales en el sentido de que todos merecemos respeto todos todos merecemos tener los mismos derechos los mismos derechos y deberes constitucionales dependiendo en la nación que hayamos nacido pero qué tonterías estoy hablando pero no ahora todos somos iguales yo no considero a naruto fiel igual a hacer el oa sur oa javi cada uno tiene un estilo peculiar y me va a parecer me va a parecer que uno va a hacer mejor contenido que otro así 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 creo que se estaría refiriendo a uno más del montón que eres uno más de los los tantos mentirosos me imagino que por ese lado se va una vez más las difamaciones de dar a review hacia mi persona bienvenidos antes de comenzar este vídeo no olviden suscribirse y activar las notificaciones además de darle el like este vídeo porque cada vez que ustedes le dan like el algoritmo de youtube nos muestra a muchas más personas así que por favor denle like este vídeo ahora que si quieres hacerte miembro de este canal lo único que tienes que hacer es picarle al botón unirme y serás un chismito y tendrás acceso a todos estos estilos bueno este es el primero de tres vídeos que haré reaccionando a los mismos tres el primero de tres vídeos a sumar los que dalas ha subido acerca de mí y quiero aclararles que las estos vídeos son con la única intención de dejar claras las cosas y no quedarme callado ante las mentiras de este señor a mí no me interesa si me creen o no me creen esto lo hago para que quede constancia de las mentiras de dalas pero bueno esto es mentira creo yo yo creo que todo toda persona si hace vídeos es para que le crean ese comentario que a mí no me a mí no me interesa lo que piensen los demás o lo que diga él o lo que diga el resto luego las luego las acciones el comportamiento que se muestra como que como que se va por el lado opuesto a lo que estás diciendo no me interesa lo que diga el resto no me interesa si me creen o no yo creo que si nos interesa que nos crean pues no si está por algo estamos sacando el vídeo no solamente para crear constancia de que de que nosotros este estamos siendo sinceros estamos diciendo la verdad precisamente si estamos sacando esa verdad es para que la gente nos crea no para que nos dile más de fanfarrones la respuesta es no veamos el contexto completo del vídeo original porque les explicó todo esto porque si se dan cuenta la insulina se pone antes de los alimentos en el caso de la dieta tipo 1 porque se la tenía que poner después y la insulina que dura 24 horas habitualmente se la ponen en la mañana o también en la noche pero amigos si te querías hacer la autolisis pues no te pones la glargina que seguramente la insulina de acción prolongada te hubieras puesto la otra si tonto tampoco no te voy a juzgar porque tú tenías tu depresión en ese momento no se ve diferente no poniendo todo ese todo ese estrato todo ese todo ese contexto porque lo que mostró dalas si mal no me equivoco en su vida pues será como que no sé ese es se lo hacía distinta pero si podemos más 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 porque ya vamos allá vamos este entendiendo mejor no como que estaba dando explica una explicación el doctor que por qué no se aplicó esto en vez de lo otro algo así no en primer lugar vemos que el que se está burlando de su propio intento de suicidio es él al decir que la diabetes lo va a matar en segundo lugar ocupo ese ejemplo de qué tan rápido puede ocurrir una hipoglucemia o sea bajón de glucosa para explicar las diferencias entre los tipos de insulina ultra rápida y de acción prolongada y en tercer lugar mira que ser un completo músculo y hacerte la víctima porque alguien se burla de cómo tratarse de suicidar cuando tú te burlas de la muerte de otros iniciando porque crees que existe la inmortalidad si así es señores este joven suelo que se las da de investigador y que se pone sus batitas cree que va a conseguir no pensaba que le fuera a sacar esto como carta pero está bien si dalas de lo que ha tenido su debate con él le ha sacado cosas y cuando está subiendo sus extractos dos no sus estratos de 15 minutos le está sacando cosas del pasado porque no el doctor también totalidad y necesitar a personas escúchelo como pretende llegar a buscar el mortalidad con ella lo que hacen es que nada más te mueres sigan cuando se lo exigenó para que no te mueras de todo o sea si te muerto pero cada vez sigan con las constantes geniales como un alguien que está pensado también de verdad como da lástima seguro ni siquiera sabes lo que son los fenómenos vamos ni siquiera sabes la diferencia entre meiosis y tosis digo si no sabes lo que es el método científico que vas a andar entendiendo la fisiología y bioquímica humana básica pero no solo te burlas de la muerte creyendo en la inmortalidad y el poder resucitar sino que también lo haces con la muerte de otras personas ya era hora que utilizar estos estratos más o menos a los que utilizaban a lo que no qué hipotenusa qué hipotenusa ese vídeo critica a gente que se pone a llorar en las cámaras y luego él sale con un vídeo de una hora llorando por qué tenemos que criticar a otros y cuando le toca criticar a él que indignante como vean cómo me atacas porque dice estas cosas de mi persona lleva su duelo ante la muerte del ser querido eso sin mencionar que te estás volando de su ortografía no quedamos de burlarse de la educación académica era muy clasista al menos eso dijiste en el debate que no ha subido pero continuemos de la muerte de mi padrastro diciendo que yo era un mal hijo y que por eso estaba diciendo que era negligencia porque me sentía culpable conmigo mismo sigue sacando el tema de tu padre no te cansas de lucrar con su muerte que serán anuncios manuales que le habrá puesto o no porque claro cuando tú subes un vídeo que está monetizado si te va a salir un anuncio así tú no le estés no le estás poniendo las barras publicitarias manualmente pero seguramente que le puso seguramente o sea te sentías o no te sentías culpable porque mínimo mínimo lo que haces para poner un vídeo monetizado es activar la monetización eso sí tienes que hacerlo sí o sí y Dalas le activó la monetización entonces en qué quedamos está mal o está bien subir un vídeo llorando en cámara sufriendo la pérdida de un ser querido pues bueno según Dalas eso está mal ¿no? está mal o le parece muy recible entonces también vamos a reírnos de cómo es que él se ve ¿no? creo que no le va a gustar ahora lo dices explícitamente además cabe recalcar que muy ocupado muy ocupado de la condición médica de tu padrastro no lo estabas ya que ni siquiera sabía su diagnóstico exacto recordemos que él dijo que su papá tenía cáncer de hígado y obviamente como ya también sabemos la causa de la muerte fue sepsis de origen en el sistema nervioso central sin embargo su hermana difiere de todo esto ya que ella dice que el cáncer realmente estaba en el estómago y que había comenzado como una úlcera entonces encontraron esa úlcera a medida del tiempo a pruebas y todo eso vieron que tenía cáncer y le evitaron cáncer ya sabían que era algo la úlcera le provocó el cáncer pues así de preocupado y querer acusarle ahora lo que imagino que Dalas va a utilizar como carta que se metió con su hermana ¿qué pasa? pese a que no se está metiendo con su hermana o sea insultándola ni nada por el estilo simplemente está utilizando un click de ella diciendo algo que no favorece a Dalas por así decirlo ¿no? no la no la está atacando pero seguramente veo venir que Dalas utilice esto como excusa para decir que se ha metido con su hermana o que la ha involucrado de negligencia a los médicos cuando ni siquiera sabes el propio diagnóstico ah mi querido Dalas no sabes realmente en la que te acabas de meter ¿tienes un vídeo? ella llorando delante del tiktok diciendo ¿por qué duermes mucho desde que murió tu abuelo? de verdad en fin de meses es muy difícil traer este mensaje nos parece normal ahora grabándote mientras lloras la muerte de un ser querido ¿no que eso daba cringe? al menos eso le dijiste a la niña de hace un momento escuchemos de nuevo de verdad sin fin de meses es muy difícil traer este mensaje nos parece normal esto no sé tú dime Dalas ¿te parece muy normal burlarte de algo que tú mismo haces? porque esta es la historia de siempre contigo si otros lo hacen está mal pero si tú lo haces está perfecto exactamente vale la pena decir que este vídeo donde reaccionas a los tiktoks se llaman tiktokers monetizando el entierro de su abuela sin embargo tú por otro lado monetizando todos los vídeos donde hablas de la muerte de tu padre pero llorar llorar es otro nivel porque si estás llorando eso significa a lo mejor la muerte de tu familia es demasiado reciente por eso es incapaz de mantener ni estar en un solo minuto sin grar pero si eso ha ocurrido ¿por qué estás grabando tiktoks? pero no es que esta gente se pone delante de la cámara de tiktok y piensa ¿sabes qué? ¿qué piensa ponerme y grar delante del maldito tiktok? para que se me ha muerto alguien dando menos a la cabeza si es tiktok está mal pero si es youtube está bien claro pues si es youtube está bien porque youtube salió antes que tiktok y tiktok fifí pregunto ¿qué pasará si subo un vídeo llorando a twitter o a facebook? ¿cómo lo podrás catalogar? bueno parece esto normal que se muere un amigo tuyo y tú lo que hagas es ponerte a hacer un vídeo ¿yo hay que ando? ¿verdad? es que yo no sé si aquí soy el no o es que aquí a lo mejor la gente piensa que esto es normal ¿cómo puede ser que esto tenga casi 30 mil me gusta? es literalmente un tipo capitalizando el hecho de que su mejor amigo se murió pues déjame te cuento que hasta el día qué hipotenusa en serio señores qué hipotenusa ya de hoy el vídeo de tu padre de una hora con 19 minutos lleva 1.7 millones de vistas y tú quejándote porque el tiktok de menos de 60 segundos tiene 28 mil me gusta dinos ¿hasta cuándo vas a seguir lucrando con la muerte de tu padre? ¿será que por eso insistes en decir que yo me burlo? cuando el que se burla eres tú además sigues diciendo que yo dije que eras mal hijo ¿cuándo lo dije? ¿en qué momento? muéstrame el momento exacto pero bueno sigamos con tus hipocresías el vídeo de hoy voy a demostrar como él sí que difundió fotos íntimas de una enfermera sin consentimiento alguno él era conocedor de ello lo sabía perder nosotros ya dijimos o sea ya tocamos este punto darás a mentir en ese aspecto porque él en todo momento de su vídeo da a entender que el doctor empezó con esa filtración cuando no ha sido así esto lo filtró a otra persona o mejor dicho pues los digamos que los noticieros los noticieros empezaron ¿no? con esa difusión y si no fueron ellos los primeros pues igual no fue el doctor exactamente y trató de tapar que con excusas baratas exactamente igual que lo hizo con el caso de las vitaminas como que él no veía el vídeo automáticamente eso no existía eso sí hemos criticado al doctor mintió mintió y mintió y no hay nada que justificar esta persona dice que yo expuse fotos de una compañera enfermera a la cual yo conocía y sabía todo acerca de ella esta historia me suena muy conocida ya recuerdo fue cuando esta cuenta de Twitter inventó exactamente lo mismo se mezcló sacó la especialidad en berinches y su especialidad en hacerla de pedo aunque esperando ser quirúrgica y vas a quedar igual o peor que esta y se coincido con que la colectiva feminista había puesto un tentedero disculpen que se filtre y ya saben que no tengo un lugar pues espacioso y único para mí y ahí pone de nuevo mi foto dice y ahí está para que no diga que no fuiste tú si tienes personalidad múltiple pues trátate a los seres la enfermera de Lupitae eres tú le dije que no, mandaré el paso es un post del 2019 ¡ah! pero fue una foto de una enfermera que ni se ve en nada simplemente está con quien sea quien sea la verdad es que ni le conozco y fue como un pues no le veo yo que esté o sea mandando fotos íntimas de alguien o algo porque ahí no se ve absolutamente nada pero bueno, no se ve porque se ve ahí en el tweet, ¿no? o sea tienes que abrir cada foto para ver si es que lo subió sin censurar o no no lo sé no lo sé porque a las finales él borró el tweet que eso también criticamos cuando él contesta, ¿no? yo no borré nada eso fue mentira porque sí que borró el tweet el tweet donde compartía pues esas fotos que no sabemos si es que estaban censuradas o no ya criticamos eso pero no podemos decir tampoco por eso que que él inició con la filtración, ¿no? así como dice Dallas ya disculpen que estaban hablando ya bastante bueno, vamos a seguir viendo dice, bueno continuemos con la historia así que nuevamente vemos que los únicos argumentos de Dallas son los tweets solamente tweets esos siempre son sus argumentos no es capaz de mostrar un artículo científico de explicarlo correctamente solamente busque en Google que así fue lo que hizo en el debate y ya porque sale en Google ya cree que eso es real estúpido ay, mi querido Dallas pero ahorita te voy a explicar lo que realmente es la evidencia científica bueno, para este caso lo de si alguien empezó con la difusión de tal de tal material no tenemos que ir a todo o sea que en todo momento se tenga que ir al método científico, ¿no? aquí pues sí que sí que necesitabas recurrir a Twitter a Twitter, ¿no? porque precisamente se están viendo los tweets y los tweets como marcan flechas ¿no? ahí uno puede puede chequear quién inició con esa difusión claro pero de todas formas a las finales quedamos en que Dallas no dijo la verdad con eso comienza porque durante el debate hubo un punto en el que mencionó que lo de Koscu no tenía ninguna evidencia científica cuando la evidencia científica que todos podemos entender científico o evidencia científica como algo irrefutable que es absoluto que es creíble y aunque es evidente que el tema de Koscu no tiene nada que ver con la ciencia a niveles clásicos lo cierto es que sí que hay evidencia y hay evidencias de sobras que todos conocéis para saber que Koscu es un abusador y le dije por lo menos era capaz de condenar a Koscu porque abusó de una chica él usó la vida confiable de los influencias hipócritas diciendo no lo sé no soy pues mirad pues no porque no tiene evidencia científica no tiene ningún sentido porque en primer lugar escuchamos que dice que su investigación comienza con lo de Koscu Dalas tú ni siquiera sabes investigar tus fuentes siempre son Twitter en segundo lugar vemos que volvió a tomar el segmento del debate y lo editó ¿en qué quedamos? no que no ibas a editar el debate no que te iba a llevar muchísimo tiempo pero las partes que te convienen si las editas y obviamente las modificas a tu favor te vuelvo a invitar a que subas ese debate de 4 horas con 15 minutos completo sin editar sin hacerle absolutamente nada porque con esto de Koscu lo único que spoiler no lo va a hacer no lo va a hacer y no lo va a hacer y si es que lo hace ya va a ser cuando la gente se olvide del tema o cuando ya haya subido unos 5 5 videos más de 15 minutos si es que puede encontrar algo más que en el que el doc no quede tan bien y ahí recién va a subir su debate lo que se trata de hacer es dar a entender que yo respaldo lo hecho por este personaje a ver dejemos algo claro porque parece que ustedes no ven los videos si nada más hablan por hablar cuando yo dije que lo de Koscu no tenía evidencia científica me refería a todo el chisme no a sus actos si tenían o no respaldo ahora él pone fíjense él pone una definición de evidencia científica por aquí va a estar apareciendo y la vamos a leer evidencia científica es la información respaldada por un proceso riguroso de investigación y análisis que proporciona bases objetivas y confiables como yo se lo dije en el debate para que alguna información sea objetiva y confiable como él mismo lo dice en su definición debe someterse al método científico justamente eso se refiere el proceso riguroso de investigación él cree que investigar es nada más meterse a Twitter algo así les dije pues no si ahí mismo Dallas está poniendo en sus enunciados riguroso pues que entendemos por riguroso exhaustivo o algo que lo tienen que hacer personas o sea no cualquier tipo de persona sino personas especialistas o expertos en el campo y no solamente quedarse con con una hipótesis como Dallas pues pretende pretende hacernos ver ¿no? por lo menos unas dos tres hipótesis quedan con con este tema de lo de Costco con la chica y que él solamente se quede con una y que esa tenga que ser sí o sí ahí es lo malo no existe el método científico ese es el proceso ojo pero no es algo que yo me haya inventado de acuerdo a esta revisión del 2014 publicada en los UNAM American Medical Association como leer una revisión sistemática y un meta análisis se nos recalca que para que cualquier información sea llamada evidencia científica requiere pasar por una serie de procesos llamado método científico y se estará preguntando ¿qué es el método científico? pues eso mismo le pregunté a Dallas y no supo contestar a pesar de que esa definición se nos explica desde la primaria yo pensaba que desde la prepa pero ya después me acordé y es cierto desde la primaria no lo enseñan el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática medición experimentación y la formulación análisis y modificación de una hipótesis en términos sencillos se los voy a explicar como a mí me lo explicaron que en mi clase de ciencias naturales porque amigos yo sé que me ven muchos maestros yo sé que gran parte de mis seguidores son maestros así que like si tú eres profesor de primaria o de secundaria y desde ahí enseñan lo que es el método científico porque no sé si en España no lo expliquen o este tipo siempre se ha creído muy inteligente y cree que los maestros no lo explican así que denle like y también aunque no sean maestros denle like para que lleguemos a más personas y moneticemos más porque no somos hipócritas como ay yo lo monetizo la muerte de mi padre ay por favor ridículo como le molestaba que le dijera ridículo porque si le dije ridículo en el debate eso no lo supo pero bueno insisto regresemos Dalas ponme atención porque yo sé que eres muy pan y ves todos mis videos así que pon atención por favor Dalas porque te voy a dar clases de primaria los pasos para que algo sea considerado evidencia científica deben ser plantearse un problema justificar por qué eso es un problema tener una hipótesis de por qué se presenta ese problema posteriormente investigar qué es lo que ya se sabe acerca de ese problema o sea hacer un marco teórico después haces un protocolo de investigación en donde planeas cómo comprobar tu hipótesis después hay que someter a experimentar dicha hipótesis para comprobar si es real o no lo es posterior a experimentar hay que recolectar y analizar los datos obtenidos y finalmente concluir si esa hipótesis que te planteaste es real bueno básicamente los pasos que estábamos viendo en el video que hemos reaccionado del de Dalas similar lo principal planteamiento del problema la justificación la realización de hipótesis con el marco teórico la investigación experimentar ¿no? qué es lo que sucede y este suceso tiene que ser de la misma forma para todos aplicando aplicando la misma experimentación ¿no? para todos si a todos les queda igualito pues ya entonces significa que tal cosa tiene que ser así porque pues aplicando aplicando esa experimentación sigue un régimen ¿no? sigue un régimen establecido por norma por bueno por la naturaleza dependiendo ¿no? dependiendo de qué cosa sea o no como nos damos cuenta aquí están todos los pasos más básicos para ser sometido algo al método científico sin embargo cada uno de estos procesos de la justificación el planteamiento la hipótesis el protocolo a su vez tienen procesos para ser validados no es nada más porque alguien diga voy a investigar y voy a seguir esos pasos no hay metodología que se tiene que seguir yo no sé sobre el caso de Coscu ni me interesa si hay pruebas de algún delito pues pueden fungir como evidencia pero científica no lo creo ya que no es un tema que le completa la ciencia legal probablemente bien pues en el video vas a tener pruebas absolutas con evidencia científica de que este tipejo se dedicó a difundir las fotos íntimas de una enfermera les mostraré evidencia científica por favor Dalas tú no todo lo veo evidencia científica tienes nada de científico sabes yo también tengo algo de científico no eres científico y estás igual que Juan Pasurita cuando puso en su Instagram que era científico por vender agua alcalina ¿te acuerdas de ese video? que te quede claro que tú al igual que muchos influencers no tienes ninguna formación académica que te dé ese título mira vamos enumerando algunos de los influencers que has mencionado Barra de Regir solo tiene la secundaria Juan Pasurita la preparatoria Dalas igual tienes la preparatoria Pautips espera ella Pautips si acaba una carrera negocios internacionales ay mi querido Dalas hasta Pautips que criticaste al igual que yo lo hice tiene más formación académica que tú no te cansas de quedar tan mal ojo y no vale menos alguien que no es tu bueno yo sé que ah mire que lo va a mencionar claro pero no deberías de hablar de algo que no conoces ¿te acuerdas de ese video? que te quede claro que tú al igual que muchos influencers no es única que tú no te cansas de quedar tan mal ojo y no vale menos alguien que no estudió pero no deberías de hablar de algo que no ya no vale menos una persona que no estudió pero que también a veces el doc suena como que sí que importa bastante una persona que ha estudiado que claro yo les digo sí vale bastante una persona que ha estudiado pero de ahí abajonear o despreciar desmeritar las acciones de otro que no haya estudiado pues también me parece mal muchas veces lo hemos escuchado al doc como que una persona que no no ha pisado la universidad salvo que sea para pues para preguntar para preguntar informes pues como que es una persona que no no tiene mucho peso lo he sentido lo he sentido áspero en ese sentido pero supongo supongo que si siento siento a esa persona áspera es porque pues se está refiriendo a Dallas y le tiene bastante le tiene bastante cólera y con justa razón por la pena que está entiendo no conoces y no estudiaste mira que decirles voy a mostrar mi investigación científica ay por fam yo no sé ah pero aparte saben que voy a hacer lo que le hice en el video en el debate porque ven como se ríe Dallas me han dicho que soy muy sublimitada así ven que cuando se burla de alguien así se ponía y yo me le puse cuando no supo contar porque les digo no sabe hacer cuentos para sacar las horas de la yuno intermitente y ni siquiera sabía lo que era la yuno intermitente tonto me cae bruto mira que venírselas a dar de que hiciste investigación científica lo único que tú investigas son tuits y los tuits no cumplen como evidencia como ya lo veremos más adelante y se puso a quemarla en redes sociales a través de una bueno si pueden ser como evidencia pero ya claro científica no no pero también también se tiene que chequear si es que esos si es que esos tuits son auténticos o son trucados ¿no? porque ahora a la hora de la hora pues todo todo puede ser trucado una cuenta asquerosa en la que él mismo se disfrata de enfermera y las trata a las enfermeras en general de ser una especie ya me entendéis yo creé una cuenta asquerosa ¿a qué le llamas asquerosa? porque solo le das ese calificativo a algo y no dices porque es asqueroso porque siempre es asqueroso es asqueroso deberían de poner un contador así como yo tengo mi palabra de ridículo él también tiene sus palabritas es asqueroso es evolutivo asqueroso la gente siempre crees que utiliza esas palabras otra cosa que hacen sus videos es más adelante les mostraré quédense porque claro quieren que se queden hasta más adelante para que les muestren pero también quédense al final de este video porque miren cachetadón con guante blanco y sin evitar las cosas como él lo hace porque hasta en sus videos pone así lo de las vitaminas altera las vitaminas y los muéstrame las pruebas muéstrame las pruebas pero bueno como escuchamos también dice que llamo a las enfermeras en donde está esa evidencia donde yo he puesto un tweet burlándome de las enfermeras o diciéndoles esas groserías muestra a ver tan siquiera los tweets que es lo que tú dices que yo hago a ver muéstralo y finalmente que tiene de malo disfrazarse de mujer porque por ejemplo draguearse el arte drag es precisamente eso un arte al cual incluso yo apoyo constantemente como verán en estas fotos que por cierto va a venir nuestra querida este galavaro participante de Drag Race México uy que potentes somos por aquí va a aparecer una foto adelantándole para el podcast pero insisto es malo disfrazarse de mujer porque digo hasta tú lo haces oh oh no 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 me pareces pipa sabes que yo digo que te contraten en la cuarta temporada de Drag Race no eres conflictiva mira ahí les gusta mucho el Drag Race claro que ahora puedo responder diciendo que no ha sido tan no ha sido tan consecutivo como los videos del dog capaz yo solamente lo hice una vez o un par de veces no como tú que lo haces todo el tiempo y tampoco fue con el afán de atacar a otras mujeres yo no las he insultado no les he dicho pu seguramente Dallas podría responder algo así según su perspectiva conflicto así pero bueno volvemos a lo mismo disfrazarse de mujer es malo si lo hacen otros pero si tú no haces está perfecto una vez más la hipocresía de Dallas de año pasado cuando él fue a una universidad colgamos carteles de él en donde ponía misógino difusor de fotos íntimas y denigra al personal de enfermería en este video se dedica a reír se llamó parcer de la gente que le acusó de eso y a decir que no tenían pruebas ninguna y si me reí porque quedaron como estúpidas tal como vas a quedar tú de hecho como le dije a Dallas vayan a ver el video que se llama así Mr. Doctor es misógino y aquí las pruebas sobre todo para que me den más monetización pero los pambacitos oiga porque los pambacitos siempre comentan gracias pambacitos lo que más comentan que por cierto ya me dijeron que son pambicitos pero yo les decía pambacitos yo no sé en este video qué significa pambicitos pero aquí en México los pambacitos son los pambazos los este como que es como torta como una tortita frita hoy saben bien ricas con papita le ponen este bueno quesito lechuguita encima salsita hoy saben muy ricos pero es muy ricos pero me vale que sean pambacitos yo les di así pambacitos así se van a llamar pambacitos solo puedes engañar a gente que no sabe de raíz de mi teología como tú pero yo pateé la jaula de la perra equivocada y la dejé embarazada dejaste embarazada la perra equivocada ay por favor tú no has dejado embarazada ni a tus novias pero qué bueno por una parte porque luego te terminan denunciando por violencia porque es que eso no se sabe no has visto un vuelto en juicio esto parece una pelea pelea de gallinero otra vez pateé la jaula de la perra equivocada y la dejé embarazada dejaste embarazada la perra equivocada ay por favor tú no has dejado embarazada ni a tus novias pero qué bueno por una parte porque luego te terminan denunciando por violencia ¿O crees que eso no se sabe? Has visto envuelto en juicios de abogados, etc. ¿Cuántas denuncias reales que te hayan llegado, no es la que voy a denunciar, sino denuncias reales, ha recibido, más o menos, a lo largo de tu vida? En los primeros dos años, desde 2016 a 2018, creo que me cayó un total de 10. No, sí, me meto a denunciar. No sé, una cantidad de demás, pero ya la tenía cuenta. A ver, primero de los años por un día, por eso solo repiéndome. Pero luego, después de eso, no sé, igual fue, vamos a una por año o dos por año. Bueno, bueno, bueno. Pero usar esto como ataque para que Dalas quede mal, pues a mí no me gustaría tampoco estar en el zapato de él, sentir que soy inocente y que esté recibiendo acusaciones, señalamientos y hasta denuncias, ¿no? Denuncias, yo sabiendo que soy inocente, ¿no? Bueno, al menos Dalas, con su tema de miare, pues él ha quedado ileso. Bueno, no ileso, porque igual mucha gente se le fue encima, pero me refiero a que, pues, quedó inocente, ¿no? Entonces, no voy a dar veracidad por ese punto de que, pues, por cuántas denuncias se haya pasado Dalas, porque muchas de ellas, o bueno, la gran mayoría de todas, pues, ha quedado, pues, libre y cualquier persona se lo puede haber llevado así. Que se conozca a una chica así, tan problemática como miare, o Ingrid, imagínense. Ya no Dalas, sino cualquier otra persona. ¿Escucharon? O sea, se veía de que lo denuncien, pero bueno, cada quien, aparte yo esto de las pelias y de yo te saco, yo te saco, pues, yo soy perra, pues, yo soy perra y ladro también. Claro, porque usted solamente es buena para hablar y para dar órdenes, porque ustedes ven las perras que ladran y no muerden. Pues aquí está la primera botilla. Pues yo también soy perra. Y muerdo. Fijaos el tipo de patatilla, dedicarse a responder a la gente que lo está junando, cuando él sabe que lo hizo. Ahora lo de él. Y tiene el gusto de decir, yo no soy misógino ni comparto imágenes. Y encima amenazando con denuncias. Si vas a denunciar tú a algo, delincuente, denúnciame a mí, que te lo estoy diciendo directamente. Eres un abusador. Denúnciame. Hazlo. Inténtalo. De verdad. Inténtalo. De verdad. Ah, ¿quieres que te denuncie como lo han hecho otras personas hacia ti? Porque como ya escuchamos, a Dalas lo han denunciado muchísimo. ¿Por qué será? ¿Será que todos están mal? ¿Será que todo el mundo está mal y tú eres el único que tienes la razón? Pero bueno, yo no sé si pueda o no pueda denunciar. A Populum. ¿Cómo saberlo, no? Algo en cuestión. A ti, porque yo no soy abogado. Yo no voy a hablar de temas que no me competen. Para eso tenemos a la abogada más. Pues nadie puede denunciar porque nunca he tratado mal a ninguna enfermera, ni a ningún médico, ni a nadie. Amenaza para que te retiren la licencia y voy a trabajar por ello. Te explico legalmente. Con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos que el artículo 20, fracción octava, nos dice que cuando un hecho punible sea cometido en el extranjero pero produzca efectos en territorio nacional se le aplicará el Código Penal Federal como las amenazas que Dalas está cometiendo en contra de nuestro doctor. Por lo tanto, nos dice el Código Penal Federal que se sancionará con tres días a un año de prisión a aquel que amenace con causarle un daño en su persona, su honor o sus propiedades a una persona. ¿Cómo decirle? Que le vas a quitar su licencia, es decir, su seguro. Dejando de lado que mencionas que maltrató como si fuera un tipo penal lo que no es a unos enfermeros que te estás inventando, te quiero decir que aunque vinieras no se te va a recibir en la fiscalía porque con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales tú no eres parte del proceso, tú no eres un sujeto procesal. Ay, da lástima. Tanta lástima. Aparentemente el doc tiene bastante respaldo de más profesionales, ¿no? Por lo mismo que él es profesional puede buscar a amparo o apoyo de gente también profesional, ¿no? Ventajas, ventajas. Tanta lástima. Volviste a hablar de temas que no sabes porque no eres ni doctor, ni científico, ni abogado. ¡Quedaste como estúpide! Tira, amiga. Si tienes pruebas, y Max, si ella ya los ha pisado... ¡Estúpide! ¡No! ¡No! ¡Promio! Porque ya me están usando mentirosa. O sea, charlatán, si usted conoce a esta niña marina. A ver, a ver, pausenle. Miren, volviendo a poner tweets como único argumento, muy patético, pero yo no me había dado cuenta de quién había puesto... Bueno, yo no me había dado cuenta de ese tweet porque si me acercamos vemos que dice Aarón Mercury. Yo no sabía que Aarón se había metido a esta polémica. Vamos a leer lo que dice. Se nota lo desagradable que eras en un inicio, pero has superado mis expectativas. Eres un asco de persona. ¡Ah! Te parezco un asco, Aarón. Pero, pues, ni me conoces porque nos hemos visto en algunos eventos como en los premios de TikTok, en los Helios y en algunos más. Es más, en la fiesta de TikTok estábamos sentados otros influencers, que no voy a mencionar para no meternos en este problema. Estábamos ellos, tú y yo comiendo hamburguesas ahí en una esquinita. Incluso te pregunté cuando te ibas a pelear ahí con unos tipos en la calle que te estaban y lo que tú estabas haciendo en vivo. ¿Por qué no me dijiste que era asqueroso? ¿Por qué no me dijiste que era un asco de personas? Porque como la gran mayoría son muy buenos para hablarlo en redes sociales pero no de frente. Pero no te preocupes, Aarón. Mañana nos vamos a ver en el VidCon 2023, el cual se llevará a cabo en el Centro City Banales. Y vamos a estar tú y yo juntos en el área de creadores. Espero que me lo digas de frente y que me des argumentos para atestiguar que soy un asco de persona. Ojo, yo no tengo ningún problema contigo. Pero si me insultas diciendo que soy un asco de persona tal vez tú sí lo tengas conmigo. Así que espero que mañana, bueno, no sé cuándo de eso, hoy es jueves, viernes, sábado y domingo va a ser el VidCon. Este video estará saliendo el domingo. Entonces yo voy a enfrentarte directamente y espero que me lo digas para, bueno, ya que dices que yo soy un asco de persona cuando en la vida de paso se lo llevo. Con un par de palabras y nunca te falté respeto. Al contrario, creo que estábamos hablando amenamente. Y al menos espero, insisto, que no andes como con la actitud que anduviste en el VidCon pasado. Porque en el VidCon pasado, mira, no sé si esa es tu actitud de siempre, pero andaba así. Y no le hablaba a nadie, pero bueno, a mí no me hizo nada. Andaba con esa actitud, igual es su forma de ser, está perfecto, pero yo ya le preguntaré de frente, espero que no se hagan desentendido. Porque ojo, la única persona con la cual yo he hablado de frente sobre una situación fue justamente hace un año también en el VidCon y fue con Berto cuando fue lo del video de su brazo y que mencioné lo del agua calina. Ahí lo hablamos, quedamos muy bien, que se está viendo de esta forma porque pues como ha visto el Twitter es un amigo o bueno, conocido. Nos saludamos, tan tan. Espero que esto mismo una conaron porque yo con él no tengo ningún problema. Porras, te publicado el 11 de julio de 2019. Atentro a esta, te lo es importante. En el tuit, recalca claramente que una enfermedad que llamas Lupita mandara el pack son fotos íntimas. Y el básico. Ojo a la fecha, como dice, por favor, pongan atención a eso. Le dije que no mandar el pack. Y ahí lo que estoy entendiendo es que está bromeando obviamente el doc, ¿no? Le dije que no mandara el pack. ¿Por qué? Porque las fotos se ve pues a la chica que está posando y mostrando pues al menos su pack. Su... Bueno, ¿no? Su ropa interior tapada con su panty. ¿No? Y está tratando de ser gracioso. Que ya quedamos en que él no empezó. 11 de julio del 2019. Esa captura de fotos la encontré así, recortada, sin que se vieran las fotos completas. Yo no sabía de quién era y no conozco ni conocía a esa persona. No sé si realmente es enfermera y pues lo único que hice desde la cuenta de mi persona que es enfermera Lulú pues fue subir la cuadrícula como un meme como cualquiera lo hace sin que yo conociera pues a esa persona. Tal como si pusiera un meme de esta viejita o de este viejito o de esta niña donde se hacen memes pero no necesariamente sé quiénes son y no lo hago con una mala intención. Y muchos podrán decir pero es que son fotos íntimas. A ver, en la cuadrícula que yo me encontré que por aquí va a estar apareciendo ni siquiera se ven las fotos completas solo se ven las imágenes cortadas donde prácticamente no se muestran los ingredientales. Bueno, la cosa era agrandarlas, ¿no? Nada, y yo me encontré así la cuadrícula. ¿Cómo saberlo? ¿Ustedes ven algo en esta foto así? Claro, ahí no, pero en el momento de agrandarse posiblemente sí. La cosa es que no lo vamos a saber, creo yo, porque ya está borrado. Y tampoco estoy diciendo que no existan estas fotos, seguro sí, pero yo lo que me encontré fue esta cuadrícula que sugería. Estaba haciendo como algo ahí más cochondón. Esas fotos seguramente sí existen, mucho ni nada, pero si les daba así se hacen más grandotes. Creo que sí, pero yo en esa cuadrícula no se podían hacer más grandes. Eso no sabría decirles. No sabría decirles. Sería su palabra contra la de Dallas y contra la de otras personas, pues no lo sabemos, ¿no? Porque ya no podemos entrar a ese tweet. No estoy compartiendo nada malo. Primero de todo, quiero que veáis que esta cuenta efectivamente es él. Una cuenta que se dedica a subir un montón de vídeos de que es tratado de mujer, no sé si es porque tiene un tipo de fetiche extraño, pero pues básicamente se dedica a burlarse de las enfermeras y hacerlas quedar como si fueran unas P, como es decir, es que insisto, usted dice que investiga, ni siquiera te tomaste el tiempo de realmente investigar de qué va la enfermera Lulu. Para quien no tenga el gusto de conocerla, la enfermera Lulu es una parodia de esas malas enfermeras que tratan mal al paciente o que de pronto con sus mismas compañeras algo escuché, algo escuché por ahí, que era parodia de enfermeras que pues no les daba bien su trabajo, pero no que eran unas P. Son tan buena onda o cosas por el filo, no digo que de todas, solamente de ciertas enfermeras. Ahora, si tú o eres enfermero o enfermeras que sientas aludido, pues ese no es mi problema, yo simplemente estoy haciendo una parodia sin que quede esa cosa, ni mal, ni mal, ni mal, ni mal, paper la más. Ahora, Dalas dice que tengo un fetiche por disfrazarme de mujer, ¿será que tú también lo tengas? La verdad es que no, si me pasaba por la cabeza que le secara con un clic así. Pócrita como siempre. Si tú haces una búsqueda específica por fechas en Twitter, cosa que realmente este analfabeto es incapaz de hacer, ay por favor, me llaman analfabeto, que te quede claro que el que no estudió fuiste tú, ¿quieres atribuirme a mí características que son tweets? E insisto, se dan cuenta que sus únicos argumentos son tweets. De verdad, lo máximo que... A ver, a ver, a ver, aquí quiero acotar algo, el hecho de que otra persona tenga carrera, tenga título, no significa que tenga una ortografía de la hostia, se los digo yo que yo tengo amigos que tienen trabajos de la puta madre, tienen carreras, uno que estudia administración de empresas, es jefe, pero escribe bien feíto, o sea, falla en cosas bien, pues para mí bien sencillas, ¿no? Como un llaves, ese llaves va con V y va con S, ese sapo, o sea, no va Z, pero lo que mucha gente hace ahí, ese llaves, ves como si fuera del time, ¿no? en inglés, ¿no? Entonces, ahí, él se equivoca, y en otras cosas más, que pues yo le he corregido, y pues, él tiene más estudios que yo, entonces, no tiene, o sea, lo que quiero que, lo que quiero que me entiendan es que el hecho de que tú tengas una carrera, tengas un título, eso no hace que tú, que tú seas la hostia en ortografía, porque ya lo he visto, incluso yo le he dado corrección, corrección es ortográficas a una maestra licenciatura, no me acuerdo de qué, de qué era en Facebook, antes de que empezara a hacer videos, y bueno, me lo agradeció, pero por otro modo, por otro lado, como que también se sintió algo, este, algo vulnerable, ¿no? Como que sintió que yo, yo lo he estado corrigiendo por, pues, por mero creído, ¿no? Por mero creído, por, por mero pedante, pero bueno, ya, estoy, me estoy desviando del tema. Alcanzas en esta vida son tweets patéticos, te responden tus propios seguidores diciendo LP detecte, o sea, tú filtras las fotos de una chica, fotos íntimas, filtradas por ti, y en última el tipo lo retuitea desde su cuenta original, y obviamente te he enseñado a sus seguidores para hacer shame a las enfermeras por vivir su vida de adultas, para que este tipo realmente lo retuiteo, insisto, yo... Ojo, ojo, verdad, de una vez, yo también, yo también me puedo equivocar, eh, todos nos equivocamos, nadie es perfecto, a mí también me han corregido, filtré nada, yo ni conozco a esa persona, yo compartí solamente esa cuadrícula, la cual efectivamente borré a las pocas horas de ese tweet porque vi que se estaba saliendo de control, todo eso, y dije, mira, la verdad es que ahorita no estoy como para andar discutiendo y con lo que te he, ahora, yo que voy a criticar a las mujeres de que vivan su sexualidad, al contrario, que disfruten del LP, aquí promovemos LP en enfermeros, doctores, doctoras en todo, además, tú dices que yo me burlo de las mujeres por vivir su sexualidad, pero si el que se burla de las mujeres eres tú, miren, escúchenlo, se le vende, y se lo pudo hacer, si, o vendís a mí, o la de finir a ti, venid a mí, decidme, que la chica hace lo que quiero y con su con... a ver, ese estaba saliendo de... Derecho, derecho, es, ¿venidlo? se lo vende, y se lo pudo hacer, si, o vendís a mí, o la de finir a ti, venid a mí, decidme, que la chica hace lo que quiero y con su con... que es tu vida y yo no tengo derecho a meterme con ella, como ya se, cuatro o nicos distintos, el mismo y de a mí, podéis defenderlo a lo que queráis, Los tweets que pone, como estos, y como vamos a ver más adelante, tienen más de 5, 6, 7 años. Así que eso de que, ay, es que, ay, o sea, cuando es de Dalas que pone tweets cosas de hace años, sí es válido ahorita. Pero si son cosas de él, no son válidas. Ya ven cómo está. Pues eso sí sabemos también, ¿no? De que Dalas no aplica la misma justicia cuando le toca a él asumir, ¿no? Pero sí que, de todas formas, me da curiosidad por ver completamente, ¿no? Ese estrato que ha puesto él. Para saber a qué se está refiriendo. ¿Por qué? Porque por ahí también me vi en Twitter un estrato de Dalas opinando de cierto tema que ya ni me acuerdo exactamente qué. Pero aparentemente, daba a entender una cosa, pero luego te ves ese extracto completo en su video y ya entiendes por qué es que estaba diciendo tal cosa. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente de qué era. Ah, sobre las chicas Pooh. Que eran, eh... Eran testimonios. Testimonios de las mismas chicas. Pero bueno. Ustedes, pambacitos, son hipócritas. Pero bueno, como ya les dije, ninguno de ustedes desde el otro video que lo reté han puesto su cara. A ver, pongan su cara. Háganlo, muéstrense. Defiendan a su líder. A ver, háganlo. Cosa distinta conmigo. Y fue donde realmente dije, un momento. Porque no solo se ve a la chica que está levantándose el vestido de enfermera, como es evidente en estas fotos. Sino que además, este comentario de uno de sus líderes decían, por eso les habían prohibido el uso de tanga. Y además, si no se ve nada, ¿por qué todo el mundo estaba hablando de que hay límites? Es que no puedo con sus argumentos que ni siquiera investiguen, baboso. Les cuento que dentro de Twitter hay una comunidad de médicos, como debe de haber comunidad de abogados. Y que por el mismo algoritmo los va uniendo. En este nicho de meditwitter, como ellos mismos se llaman, se aman, se destruyen. Muchas de esas cuentas son parodia, hacen chistes médicos, son sarcásticos, burlones. Básicamente los médicos, enfermeras y todo el personal de salud se va a desahogar ahí. Ahora, esa cuenta que él señala, que se llama Conejo de Belén, yo la conozco en persona. Es una ginecóloga que puso ese tweet como sarcasmo. Por eso les prohibieron las tangas. ¿Ustedes creen que el INSS va a prohibir las tangas o cualquier hospital? Por favor, si no se preocupan el INSS ni por los elevadores, se van a andar preocupados por la ropa interior. No sean ridículos, por favor. Pero lo que es hablarles de su privilegio, como ese ridículo nunca ha venido a atenderse a un INSS aquí en México, no sabe ni siquiera de lo que habla. ¿Tú crees que a un hospital le va a importar si te pones o no te pones tanga? Insisto, si en muchos hospitales no se preocuparan en la pandemia de darnos equipo y vestido apropiado, ustedes creen que se van a preocupar. ¿De qué color son las canciones? ¿De qué color es la tanga? No sean ridículos. Es un tweet de sarcasmo. Ay, pero no entiendes el sarcasmo. ¿No entiendes de verdad el sarcasmo o te haces baboso? Bueno, Darlas no entiendes ni sarcasmo. Eso sí que lo puedo avalar. Bueno, puede que muchas veces sí, pero puede que otras no, que se le tome todo a pecho. Trabajas en la misma empresa. ¿No es acoso difundir fotos personales de un compañero? ¿Misma empresa? ¿Un compañero? ¿Cómo vamos a trabajar en la misma empresa? Ridículo. ¿No crees que ya me hubiera acusado a mí directamente? En primer lugar, insisto, ¿quién sabe si realmente se enfermera? No, si realmente estaba en el INSS. Y tres, yo no tengo ni tenía fotos. Solo era esa cuadrícula que me la encontré como cualquier persona se encuentra así una foto de Ghost Bunny o de Bad Bunny o de lo que sea y la sube con que hace su meme. Eso, he encontrado las fotos que tú filtraste antes, mucho antes de que este caso estuviera famoso en Internet en 2019. Oye, aquí va a quedar bien feo. Va a quedar bien mal acá. Estas son las fotos que he censurado, las cuales todo el mundo en los comentarios coincidía que era LP y que estaba difundiendo fotos íntimas. Porque efectivamente son fotos íntimas. Son fotos donde ya muestra toda su parte baja con unas bragas muy finitas y se le ven lo que viene siendo su zona íntima con la coquita ropa interior que es bastante pequeñita que lleva. Ah, insisto, qué perversa persona eres. Eso me quedó muy claro, lo perverso y mal ser humano que eres durante esas cuatro horas y media. ¿Y por qué lo digo? Porque estás, con todo este tema, estás revictimizando a una persona mostrando nuevamente sus fotos. Y aunque las tapes y así, es volver a levantar algo que no tenía justificación. Solamente, solamente para tratar de hacerme quedar mal a mí. Esas fotos alguien más las subió. ¿Quién fue? No sé si fue ella misma, pero yo no fui. Insisto, volver a sacar un tema donde la única pintada es esa persona cual, insisto, no sé ni siquiera quién sea. Pero ojalá, donde quiera que estés amiga, amigue, porque no sé ni quién sea, ojalá que estés bien y que no estés pasando mal por revivir este tema. Esta misma persona lo está haciendo con tal de atacarme a mí. Pero bueno, es que no le importa nada. Si cuando fue lo de Cosco le pidieron que no filtrara foto o que no filtrara información, que le va a andar importando a alguien que le conoce. Eres perfectamente consciente, de aquí se le ve el trasero entero, en ropa interior, en unas fotos que no eran para ti y que además dudo mucho que te hayas encontrado por internet. Yo, miren, lo que yo creo es que... Dudo mucho que te hayas encontrado por internet, cosa que sí pasó. La gente se estaba sacando fotos yo creo que para ver cómo le quedaba en traje o algo. Pero insisto, no sé si a mí misma las subió, las mandó, cómo cayeron en las redes. No es algo que yo sepa ni me interese ni me haga partícipe de ella. Pero bueno, vamos a dejarte que hables para que tú solito caigas en... Bueno, no es algo que me interese, sin embargo lo comparto. No es mentira. Ojo, que la publicación, como él mismo lo dijo, fue el 11 de julio del 2019, como está ahí. Las publicaciones que he encontrado acerca de esta asquerosidad indican que viralizan fotos y son de un día después de tu tweet. En esta otra dice, filtran fotos íntimas. ¿Quién las filtra? Tú. Y yo digo, no, es un meme. Y hay otras que he encontrado del 14 de julio. Y la noticia más pronta que encontré fue del mismo día que tú las hiciste virales. Tú, no otra persona. No he encontrado ninguna publicación de días antes a tu tweet. Y encima se lo hiciste, él trabajaba en la misma empresa que tú. Y dime una cosa. Vamos a dejar varias cosas claras. Insisto, por tercera vez. No sabemos si realmente era enfermera. Si lo fuera, quién sabe si la corrieron. Si la corrieron, pues está mal porque nadie te puede andar corriendo por mostrar tus fotos íntimas. Es como si en tu trabajo te quisieran correr porque alguien tiene un infancia. O porque hace no o por así. Otro punto importante es que esas fotos no muestran desnudos. Y lo que tampoco muestran es el logo del IMSS. O sea, porque realmente no se ve tampoco desnuda la persona y no se ve que sea el logo del IMSS. O sea, todo esto creo pareciera que se están inventando ahí una historia de que si el IMSS iba a correr. O que si era enfermera. O sea, eso no lo sabemos. Entonces, mal. O sea, como yo lo dije en Panza, que es de un paz, y lo dije también con nadie, nadie te puede correr de tu trabajo si es que lo hicieras. Que no creo que lo hagan porque es absurdo. Nadie lo puede hacer, al menos por la ley federal de trabajo. Pero bueno, no lo sé. A mí no me crean, ¿eh? Vayan con un abogado, pero sería absurdo que te quisieran correr por mostrar fotos de suba. Claro, que si hacen un trabajo como este. ¿Se acuerdan de ese chisme del cardiólogo en el siglo XXI? En el centro de la ciudad. Que andaba ahí amamantándose ya sus cuarenta y tantos años. Y estaba en su un prendido y ahí sí, a ver, pues lo tienen que correr. O si es una junta y está haciendo sus autoras laborales y otras cosas. Sí, pero insisto, ¿quién sabe dónde estaba sacándose esas fotos? Pero por eso, creo que se estaba tratando de investigar si es que la chica se estaba tomando fotos dentro de su espacio laboral. Si lo estaba haciendo ahí, pues sí que iba a tener problemas. Si estaba tomando esas fotos en otro lado, en su casa, qué sé yo, con el uniforme, pues creo que no iba a ser tan grave como el primer anterior. O el primer anterior, ¿sí? Como lo primero que les estoy diciendo. No sé si ni siquiera se ve el logo de él. ¿Quién sabe si sea enfermera? Pero insisto, aunque todo eso fuera real, yo no. Y te dejas, pues sí, ahorita lo vamos a ver. Porque ustedes dicen, ahí nada más quiere. Como Dalas, que nada más porque es su palabra, ya le creen. Aquí están las pruebas, porque lo más importante son las fechas. Como ya les dije, yo me encontré esa cuadrícula y la compartí comúnmente. Todo esto de acuerdo al 11 de julio del 2019. En primer lugar, vamos a ver si realmente esta persona que dice que yo trabajo en la misma empresa y todo es una cuenta confiable o porque lo dice o si nos conoce alguno de los dos. Vámonos a Twitter directamente y ahí vamos a escribir en el buscador. Mencionar que trabajas en la misma empresa. Y como nos damos cuentas, nos sale esta cuenta que es del enfermero Alex. Entramos a su cuenta y vemos que en su descripción dice sarcasmo y humor negro. Su primer tuit dice, los tuits que subo son news. No representan a nadie. Aquí solo hay sarcasmo y humor negro para la enfermería. Quédate bajo tu propio riesgo. Ok, podemos entender entonces que todo lo que dice es broma. Porque ni él o yo sé quién sea, seguramente no conoce a la otra persona. O sea, nada más es inventarse cosas. Está tomando tuits al azar. Como siempre lo hace Dalas. Toma cosas, las mezcla y se arma una historia. Ahora, lo más importante. Si hacemos una búsqueda más detallada, nos vamos a encontrar con este tuit. Fíjense, qué rica enfermera del IMSS. ¿O ustedes qué piensan? Y si nos vamos a la fecha de su publicación, ¿qué dice la quito? 7 de julio del 2019. Cuatro días antes de... 7 de julio, pues. Es la misma que encontré yo y que la compartí incluso en mi Twitter. Tuit. Esa cuenta fue la que realmente pintó las fotos completas y reales de esa chica. Pues no sé si esta fue la primera, pero no he encontrado otra cuenta que tenga estas fotos compartidas un día antes, por ejemplo. No he encontrado. Lo más temprano que encontré fue el 7 de julio y fue de esta cuenta. La cual, insisto, quién sabe si realmente es enfermera, porque al buscar en internet, o sea, si ustedes buscan en internet, no hay ningún dato, ninguna noticia real que la hayan corrido o que se le haya dado seguimiento. A lo más que van a encontrar en las noticias, va a decir, enfermera, filtró su paquete, si lo quise, es enfermera, ustedes lo saben en TikTok, cualquiera se pone bata y ya es doctor. De hecho, así comenzó la relación entre Dallas y yo en internet, donde reaccionó a un tipo que se hacía pasar por doctor y que obviamente no era doctor y que aparentemente era fisioterapeuta. Entonces, ponerse una bata o ponerse uniformes de primeras no te hace enfermera. Dos, no traí el modeling. Tres, quién sabe si realmente la habrán corrido. Entonces, no estoy minimizando el hecho de que hayan filtrado su foto. Esto es algo muy malo, pero yo no filteé absolutamente nada, ni conozco a la persona, ni sé quién es, ni me interesa saberlo. En fin, con estos dos tweets desmontamos totalmente estos argumentos. Es una lástima. Pero bueno, pero bueno, compartirlo también, compartirlo y hacer mofa de ello. ¿Qué quieres que te diga? Está bien, está bien, te puedo comprar. Bueno, comprar no, ya lo sabemos, ¿no? Que tú no hayas iniciado con la filtración de esas fotos, pero ya viendo ese material, ese contenido, compartiéndolo y pues haciendo, bueno, tipo meme, tipo meme. Que no te quepa duda que mucha gente te va a criticar o no le va a parecer bien eso, ¿no? Tratándose de una persona y de una mujer. ¿Por qué la digo? Porque más que todo ahí las feministas podrían entrar, ¿no? En gauncillo. De chica. De chica. Twitter. No la sepas ocupar, Dalas. El ideal de un payaso como este que por humillarte se dedica a publicarlo en redes sociales con el único propósito de humillarte. Este tipo es la cara del acoso C. Igual. Y aún tengo unos huevos de hacer este video diciendo, ay, da lástima. Y no te confundas, Dalas. Aquí el acusado de acosador y el que le parece normal meterse con menores de edad eres tú. Y te podría mostrar argumentos mucho más francos. Pero dámoslo a tu estilo. Contre-its. A ver, ¿qué es lo que dice? Chicas, dejad la tontería de que soy menor y es ilegal tener sexo conmigo. Mayores de 13 años. En muchos países eres libre de follar con trinquidas. Chicas, dejad la tontería de soy menor y es ilegal tener sexo conmigo. Más 13 años. En muchos países eres libre para follar conmigo. Esta parte. Dejad la tontería de soy menor y es ilegal tener sexo conmigo. Es como un, hey, deténganse. Ya paren de decir eso. Porque eres libre de estar con quien quieras. Ya que en otros países así se da. Como una incentivación, ¿no? Una apología podría ser. Apología a que chiquitas o chiquitos estén con mayores. Sí, sí que es verdad que esto fue en el 2015, ¿no? Y ahí las leyes en España pues eran diferentes, ¿no? Pero yo creo que el mismo país se dio cuenta de la garrafada que estaban permitiendo, ¿no? Una chica de 13 años que ya puede dar consentimiento sexuado. O sea, muy apresurado, ¿no? Pero ojo, el hecho de que tú contemples una ley no significa que tú tengas que estar de acuerdo con todas las leyes que se tengan a la mano, ¿no? Hay muchas leyes en las cuales tú puedes dar pues tu punto de vista moral. O sea, ya puede estar permitido legalmente, pero moralmente ya, según a tu criterio, pues puede estar mal. Bueno, para mí, una señorita de 13 que esté con ya un mayor, pongámosle uno de 30. Porque al final, pues, ¿no? 13 ya, aparentemente, en ese tiempo que dé consentimiento con un mayor de edad, ya no tendría por qué ser encarcelado la persona de 30. Pues, madre de Dios, una de 13 con una de 30. Mucho, ¿no? Mucho, mucho. Es decir, ¿te parece muy normal que una menor de edad tenga relaciones sexuales con un adulto? ¿De verdad estás justificando eso? Y ya sé que se tuviera desde el 2016, pero es lo que tú ocupas. Y de hecho, es lo que vas a ocupar más adelante de este video. O sea, que para otros sí aplica, pero para ti no. Es un hipócrita, igual que la bola de tus seguidores. Pero bueno, escuchemos a una menor de edad que realmente ha sido víctima de acoso. Imagínate que la misma persona que abusó de tu inocencia. La misma persona que te acusó de las peores cosas. La misma persona que te expuso enfrente de sus millones de seguidores, tirándote a los lobos para que te amenacen a vos y a tus familiares. Imagínate que esa persona a la cual vos denunciaste, te vuelva a hablar unos días antes de cumplir la mayoría de edad, en el medio de una pandemia mundial. Imagínate que esa persona a la cual vos denunciaste, y se supone que no te debería contactar nunca más, te hable a tu teléfono privado para extorsionarte. Pero bueno, lo que mostraba Dalas en sus conversaciones como Levita, era como que tenían ya cierto acercamiento, ¿no? O sea, no estoy diciendo un acercamiento carnal, ni nada por el estilo, pero sí que se notaba como que estaban hablando ya consecutivamente, al menos para tratar de quedar en paz, ¿no? Cuando Dalas le decía que... No, cuando ella le decía que le podría pedir un cell phone, pero no, que eso sería aprovecharse, ir al especial. No, no, adelante, pídemelo o algo así, ¿no? No creo que esa hubiese sido la primera, sino ya que a veces estaba hablando de días o tiempos, no sé. Imagínense, eso es un verdadero acosador, un verdadero narcisista maligno que quiere siempre salirse con la suya a como de lugar, mintiendo, extorsionando e incluso filtrando conversaciones que le pidieron que no filtrara, simplemente para tener vistas. Pero veamos qué dice Dalas cuando la víctima de un acosador eres tú. Redifundió tus fotos para intentar burlarse más de ti, para intentar hacerte sentir mal por vivir tu vida de mujer adulta como tú querías. No eres culpable de absolutamente nada. El único culpable de todo esto es este tipejo. Por eso si alguien sabe quién es la chica, por favor, que me contacte, que la ayudo. Es más, le pago el abogado para que denuncie a este enfermo. Ok, él dice que me va a denunciar y que él invita, tal como lo han hecho con tu víctima, la cual prefiero no mencionar su nombre, pero tú sabes y todo el mundo sabe que hay una persona que en su momento, cuando era menor de edad, te acusó y hasta esta fecha, como ya escuchamos, sigue recibiendo amenazas. Lo bueno es que usted, porque esto se sabe, que personas en España están buscando a esta persona también y le están apoyando, y yo también, a la víctima de esta persona le digo, cuenta con todo mi apoyo. Si necesitas un espacio para abrir tu voz, este lugar siempre estará abierto. Pero continuamos escuchando qué es lo que es el porqué. Se arpa la grande. Porque el canal de Mr. Doctor, pues, es más grande que el de un pasa, ¿no? Más gente se enteraría, o más gente, pues, estaría atento al tema de Dallas y a Limita. Este señor dice que me quiere denunciar. Como ya sabemos desde hace tiempo, él cree que me va a poder quitar mi cédula profesional. Vamos a ver qué es lo que dice. Él sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Por eso borró el post. Por eso luego dijo, ah, pero ahí no se ve nada. Cuando sabe que sí se ve, solo no se ve por el recorte de Twitter. Y entre todos, os recomiendo que mencionemos a la Fiscalía de México en Twitter y otras redes sociales, poniéndole las pruebas en Twitter y otras redes sociales. Porque, insisto, así no se hacen las cosas. Él cree que solamente se pierde. Si tú quieres poner una demanda, se tiene que hacer por las vías pertinentes. ¿Tú crees que nada más en Twitter? Y como yo lo he dicho en otro video que apenas salió también con Dr. Vick en el podcast, a mí no me puede, a mí no me da miedo esas cosas. Y aunque estuviera en una institución, a mí tampoco me daría miedo. Porque una cosa es la institución y otra es aquí. Pero, ¿sabes qué? Yo no tengo patrones, yo no tengo jefes, yo no tengo que rendirle cuentas absolutamente nada a nadie. Tal como seguramente también es tu caso. Todo esto que dice Dallas, ya así, no sé, así se ha disparatado, pues lo dice con un fervor y con una calentura. O sea, odio. Odio es lo que siento ahí. No, no el afán de querer imponer justicia. De querer ayudar a la supuesta víctima, ¿no? Que dice que ha sido víctima del doctor. No, yo más siento que pues Dallas vocifera todo eso porque ya no lo aguantaba el doctor, ¿no? Y quería deshacerse de él o quería pues destruirlo, por así decirlo. No sería la primera vez que vemos este intento de censura o este intento de, pues, de destrucción por parte de Dallas hacia un, bueno, así es un contendiente, ¿no? ¿Tú crees que porque tú no tienes cédula otros no la van a tener? Pues, ¿qué crees, mi querido Dallas? Yo no tengo una cédula, tengo dos. Y tengo muchos premios internacionales. Fue catalogado el médico más influyente de México. Doy congresos internacionales. En octubre estaré dando un congreso internacional. Doy pláticas a otros médicos. Sigo teniendo mi consulta particular. Eso sin decir que en mi universidad, en la UAP, que es la que avala mis dos títulos, en la Benimérito Universidad Autónoma de Puebla, me quieren. Tanto es así que a ese congreso que tú mencionaste en este mismo video, a esas pruebas, quiero pruebas. Seguramente que las pediría, verás. Pero bueno, bueno, ¿cómo será? ...páticas en la universidad. La misma rectoría de la universidad me invitó a mí. Es que aparte, si yo quisiera en este momento, le hablaría a la doctora Lilia Cedillo, que es la rectora de la UAP, que aquí yo tengo su número. Pero eres estúpido. Pero bueno, yo también quisiera quitarte tu título. ¿Por qué crees? Tú no tienes y nunca la vas a tener. Porque no tienes la capacidad, igual que... Mirad cómo mueve la cabeza en puta madre. ...de poder acceder a la universidad. Y seguramente vas a hacer exactamente como lo hizo Bárbara de Benim a los pocos días que sacamos lo de su estafa de la proteína. Que se fue a tomar cursos de nutrición, ¿se acuerdan? Que después del tuit, y por eso, Dalas no se viera a tomar cursos, porque seguramente no tiene la capacidad. ¿Pero qué crees que se está haciendo? Está subiendo videos con evidencia científica y se pone la bata de doctor y su bata investigando. Ahorita que me acabo de dar cuenta que acaba de subir hace 20 minutos un video de... Hablando de los virus. ¿De verdad tú crees que se va a querer ahorita limpiar su imagen de investigador? Tú no eres investigador. Tú no estudiaste. Tú no tienes un título universitario. Y nunca lo vas a tener. A menos, claro, que pagues una universidad, estudies y te den tu título. Que eso, insisto, no asegura que realmente seas un excelente profesional. Eso solamente lo que... Claro, porque uno puede entrar a la universidad y no acabarlo, ¿no? No acabarlo o rebuznar ahí mismo, adentro. Es decir, las personas que reciben tus servicios. Tal como en mi caso, muchísimas personas, que nunca fue mi objetivo a partir de estos videos, acuden a mi consulta particular. La cual, cabe decir que está completamente repleta y de hecho está llena la gente. Y por eso ya no vemos pacientes de primera vez, pero seguimos viendo a todos los pacientes. Like si eres mi paciente. Déjanos en los comentarios para que este tipo se dé cuenta. Como este tipo solamente se dedica a hacer videos, cree que es el máximo en la vida. No, mi querido Dalas. Hay muchas más cosas fuera del internet. Así que, aunque te duela, nunca me van a quitar la cédula profesional. Porque no tengo una, tengo dos. Tengo mis títulos. Y te los pondría por acá. Pero la verdad, como eso para mí fue tan fácil. Y no es algo que a mí en lo personal me llene. Sé que para muchas personas tener títulos es importante. Tanto como para ti, que quieres quitármelos. Que yo mejor pongo aquí las placas de YouTube. Esto me hace más feliz porque mi gusto siempre ha sido el entretenimiento. Entonces, pues no, mi querido Dalas. No lo vas a conseguir. Pero sí. Le voy a hablar a la doctora Lidia Cedillo. Es más, voy a subir una foto cuando salga este video con la doctora Lidia. Abrazándonos. Por la rectora de la guapara que se le quita. Ah, violado múltiples. El juramento hipocrático. El cual, por cierto, en mi debate dijo que ni siquiera lo juró. Es estúpido. Si es como. Es una indigencia lo que le hicieron. Así me lo mataron. Y aparte sacaba su otra cosa de. El juramento hipocrático. Eso no tiene ningún pedentido, ningún valor. Eso no tiene ninguna relevancia. Lo que tienes que hacer es una tesis. Pero eso tú no lo sabes. Como tú no estudiaste una carrera, Dalas. Tú no sabes que al término de una carrera tienes que presentar una tesis. Tienes que prestar exámenes. El juramento hipocrático no te valida como un buen o mal médico. Pero claro. Like por las tesis. Claro. Como ya se le pegó mucho lo mexicano. Porque es ese grupo de personas las que más ve su canal. Pues ya se le pegó lo de. ¿Dónde está tu juramento hipocrático? ¿Qué falta de vocación? Y como vemos. Tu única fuente nuevamente son los tweets. Ni siquiera se puso a investigar si realmente se leía o no se leía el juramento hipocrático. Pero bueno. Aunque lo hubiéramos visto. O sea. La verdad es que no me acuerdo si se leyó o no sé yo. Pero aún así. Aunque se leyera. Eso no tiene ningún fundamento moral. De leyes. Eso que me puedan acusar por algo. Pero es estúpido. Seguramente ni siquiera ha leído. A ver. Te reto aquí Dalas. Dime el juramento hipocrático. ¿Ya lo leíste? Ni siquiera sabes lo que debe decir. Vamos a leérselo. Porque él encanta decirlo el juramento hipocrático. Igual que a muchas personas. Pero ni siquiera lo han leído. Vamos a leerlo. Porque aparte. Él no cree en dioses ni nada de esto. Y dice. Juro por Apolo, médico. Por Esculapio, Iguia y Panaceo. Juro por todos los dioses y todas las diosas. Tomándolos como testigo. Lo agarraría bien. Lo agarraría bien feíto. Con el tema de Dios. Pero eso ya es muy extenso. A ver. Un momentito. Un momentito. Por aquí me pasé por esto. Miren. No lo entiendes. Puta escoria. El sepecito rico. El God. No entiendo bien. Qué significa esto. Tú te lo he puesto hace ocho horas. You know you that, bitch. When you call. No quiero decir la palabra. When you call all this conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper. Aquí está compartiendo esto. Este clip para mí no tiene sentido. En resumen es Dallas tratando de convencer a Mr. Doctor. De que puede trasladar el método científico a una. ¿Dónde está? A una FUNA. Incluso lo nombra la evidencia científica de la FUNA. Ya. Lo de su último video en Dallas Infiltro. ¿No? A ver. Es muy simple. Una FUNA es algo social. Un escrache público. Para hablar de evidencia científica. Que en primer lugar la chica habría tenido que denunciar. Allí los detectives. O bueno. Los peritos. ¿No? Personas especialistas. También lo que les dije. Recogen la evidencia. La foto y el stream. El testimonio de la chica. Y cualquier otra evidencia. Sí. También sirve el testimonio de la chica. Obviamente. Evidencia testimonial. ¿No? Y lo someten a los métodos de la ciencia forense. Peritos en fotografía forense. Y allí sí se puede hablar del método científico. Claro. Porque lo que Danlas planteaba era que cualquier persona lo pudiese hacer simplemente teniendo las pruebas en lo virtual. ¿No? Y ahí que cada uno hiciera una valoración. Pero ya quedamos en que muchas cosas se pueden trucar. Muchas cosas por más ciertas que parezcan. Pues mejor es que pasen bajo inspección. ¿No? Obviamente bajo las autoridades correspondientes. ¿No? Especialistas. En conclusión. Tú con tal de condenar a... Condenar o que alguien condena a Costco. Quedas en ridículo. Más o menos. Dijos. De cumplir fielmente. Según mi leal. Saber y entender este juramento y compromiso. Pero aparte. ¿Qué dicen? Ah mira. Bueno. Esto sí lo hago. Dice. Comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas. Eso sí lo hago. Dijos. Les ando compartiendo mucha información médica. Dice. Cuando puede y se usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos. Y aparte de ellos todo daño y injusticia. Pues es que no dice nada de que yo no pueda hablar sobre estos temas. Todo lo que lea. Yo he hecho mi profesión y todo lo que supiera acerca de la vida de alguien. Si es cosa que no debe ser divulgada. Lo callaré y lo guardaré. Uy no amigos. Pero aquí yo no veo nada de que no pueda hacer tweets. Ni que pueda grabar videos de YouTube. No sea ridículo. Por favor. Ay es que aparte eres tonto. O sea que tiene que ver una cosa con lo que... Que le dicen su juramento hipocrático. Imagina de su propia universidad veo que sí que lo juran. O sea mintiendo hasta en eso. Sino además también es legalmente un abusador. Y esto para esto es un acoso ser igual. Por eso os quiero que... Dallas. Y no solamente Dallas. Turbo también. Tienen esa particularidad que... Como que difaman y calumnian bien sencillo. De una forma muy fácil. A Dallas lo escuchamos a cada momento. Abusador. Acosador. Todos son unos acosadores. Todos son unos abusadores. Y para Turbo. Todos son unos estafadores. Recuerden que el ser estafador también sería considerado pues este... Que estás cometiendo un delito ¿no? Como que muy... Como que muy a la ligera lo suelta. Y eso no me parece bien. Un poco. Acoso. No amigo. El que te está reflejando. O sea yo no me parece bien tampoco por parte de Turbo Puentes. Porque en cuanto a Dallas. Yo ya les he dicho que me parece pésimo ¿no? Bastante. Y eso lo haces con muchísimas personas. Crees que porque tú si eres un acosador sexual. Que aquí yo sí lo digo con sus palabras. Crees que otros lo van a hacer porque tú me estás acotando de cosas que no tienen ningún fundamento. Y como ya vimos lo acabo de desmontar. Y eso sí es una mentira. Y por eso sí se puede denunciar. Pero ¿lo podré o no podré denunciar por acusarme de acoso? Porque me está mintiendo y me está difamando. Pero ya saben que yo no soy el máximo experto. Como ya saben mucha gente con todo esto. Mucha gente con todo esto me mandó pues su apoyo. De verdad. De todos los ámbitos. Psicólogas, abogadas, maestros, médicos. Y vamos a escuchar lo que nos dijo mi amiga personal. La abogada Marce. Ay, a lo mejor lo veo bien. Y en conclusión te quiero decir lo que opinas del video. Yo sé que no me lo estás preguntando. Pero quizás te puede servir un poco. No como abogada. Comprendiste y tú. Primero, como abogada no veo un delito. Es verdad que moralmente puede ser reprochable. Pero como abogada él está mostrando. Si yo hiciera una carpeta de investigación con la información que él está haciendo. Me la van a desechar. Yo no veo imágenes íntimas ahí. Él está suponiendo que lo que se borró. Ese es el problema que tenemos las abogadas. Cuando armamos una carpeta de investigación. Cuando la información se borra. A mí no me da la certeza de que eso fuera una imagen íntima. Porque lo que él me está mostrando no viene de ninguna parte íntima. Inclusive él lo está buscando de otro tuit. O de otra publicación que no viene de ti. Hay dos cosas que se tienen que acreditar para la existencia de un delito. Primero, la existencia del delito como tal. Que yo no lo vea, no hay. Que Dallas aparentemente saca conclusiones de que sí estaría compartiendo las fotos de la chica que está mostrando su ropa íntima. Porque aparentemente esos comentarios están diciéndole que el doctor está compartiendo a la chica mostrando. Pero ya saben que por eso prohibieron el uso de tanga, ¿no? Como dice un comentario. Aunque el doctor dice que ese comentario fue muy sarcástico. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Posiblemente en esa parte de ahora sí tenga razón. Y ya haya compartido las fotos en que la chica está mostrando su parte inferior y no está censurado. Posiblemente no lo sé. No lo podamos poder comprobar porque eso ya está borrado. El tema también está en que pues Dallas aseguraba algo que no era. Que el que inició con la filtración de eso fue Mr. Dot. Cuando incluso el mismo Mr. Dot ya desmintió eso en este video que ha puesto las fechas, ¿no? Y pues si Dallas se basa en tweets, pues él también ha puesto los tweets de este otro cuenta de Twitter, ¿no? Que compartió ese material el 7 de julio, cuatro días antes que compartió el doctor. ...imagen íntima para que se vean los retos de la ley Olimpia. Segundo, es la responsabilidad de quien lo cometió. Aquí, por ejemplo, él no me está demostrando que tú filtraste una imagen íntima. Me está mostrando que hiciste una parodia, que hiciste un meme de algo que no viene íntimo. Entonces, ahora otra cuestión. La ley Olimpia se fue... Bueno, meme en sí, ¿no? Lo compartió y ya, ¿no? Lo compartió y dijo algo que pues quería caer gracioso, ¿no? Para los demás. ...aplicando en diferentes fechas por estado. Es verdad que para el 2019 ya estaba en Puebla porque fue el primer estado. Pero para la fecha que él pone en su video, en la Ciudad de México aún no estaba aplicable. O sea, creo que en la Ciudad de México fue hasta dos meses después. Es decir, esto de la ley Olimpia se ha ido socializando y nos hemos ido reconstruyendo. Yo estoy seguro que si a todos nos sacan información de qué publicamos, de qué dijimos, pues va a ser moralmente reprochable. Entonces, mi conclusión es, como abogada, no veo un delito. No habría nada. Esa petición de parte ofendida. Es muy molesto que él esté publicando esos tweets en tu contra. Si lo entiendo, a mí tampoco me buscaría. Como abogada de eso. Ahora, moralmente, es decir, estábamos en una etapa de la construcción. Si tú ves, hay una infografía que está en Google. Tú le pones ley Olimpia y ahí vienen las fechas en las que fue publicada. Entonces, nos hemos ido reconstruyendo. La ley Olimpia no solo es un tipo penal. Es todo un movimiento. Yo soy parte de la ley Olimpia. Por eso, sí me parece arriesgado a lo mejor para mí hacer un video. Pero lo puedo manejar de alguna manera. Si es que a ti te beneficia. Lo único que a lo mejor, yo diría, esas parodias, pues por algo las dejaste de hacer. Me reconstruí. Entendí que no estaba correcto. Estábamos viviendo un proceso social de deconstrucción. En el cual tú ya no haces eso. Por lo que yo he visto en tus videos. Eso en general. Y a lo mejor te puede servir. El hecho de que le están haciendo eso no es un delito. El hostigamiento como tal siempre no existe. En la República Mexicana solo existe el hostigamiento sexual. Entonces, pero las amenazas como yo hice el análisis están en débiles. Y bueno, amigos, como ya escucharon, pues... ¿Qué es lo que piensan al respecto, muchachones? Yo tampoco considero que ya las tenga sustento. De por sí está arrancando mal, ¿no? Está iniciando mal. Diciendo algo que no es. El doctor no empezó. Él compartió. Compartió el material de otro. Cosa que hicieron muchísimos. Pero muchísimas personas. Y claro, el hecho de que otras personas no... De que otras personas también hagan algo. No significa que ya por eso todos quedan exentos, ¿no? Y que nadie hizo nada mal. Pero... Curioso que Dallas no es más que se quiere contra él. ¿Por qué? Ah, bueno, porque están en disputa. Porque están en conflicto. Me pueden denunciar, pero yo sí podría denunciarlo como es en otro video de la abogada Marce. Entonces, pues esta persona no tiene... O sea, a mí no me da miedo. Porque si aparte fuera, yo lo hablaría desde otra perspectiva. Todo es fíjole. Yo no estoy burlando de las tonterías que dice este baboso. Pero vamos a... Para llevar a este tipo ante los tribunales, que es donde único se debe de estar. Y encima tenía a los huevacos que dedicaban a decir esas barbaridades. Para incitar al acoso en contra de otras mujeres que le estaban persiguiendo. Entonces, acúsenla, acúsenla, denúncienla, acúsenla, denúncienla. Como se los dije, y también denuncien. Porque esta persona sí está acusado de pedofilia. Está acusado. Si es real o no es real, a mí no me compete porque yo no soy abogado. Uy, 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 uy. Pero si hay denuncias de menor, de quienes eran menores de edad. Y hay conversaciones y hay todo, búsquenlos. Hay muchos videos como Egun Pasa, como Turbo Planet, como la misma Marija Coman. Que suben toda la información. Y ahí está, no es algo que yo me inventé. Vayan a buscarlo para que vean Dalas, esa acusado de pedofilia. Y ahí sí hay una... ¿Y cómo continuará esto, no? Porque ahora que Olivita está, pues, con un Pasa como su representante. O al menos como su apoyo. Pues, se estaba comentando que ellos... O bueno, que ella iba a proseguir con una denuncia de hace años. O que iba a imponer una nueva. Eso no estoy muy seguro. La verdad es que no estoy muy seguro. Porque si es la misma y tiene años, yo estoy entendiendo que esa denuncia nunca se llevó a... Se llevó a llevar a cabo, ¿no? Entonces tendría que ser una nueva. Pero eso no estoy muy seguro. Persona que lo está acusando directamente. Y hay audios de esa persona y esto es reciente. Entonces, aquí no se trata de quién hizo más y quién hizo menos, ¿eh? Simplemente, como yo acabo de desmontar, aquí no hay pruebas. Yo no encontré nada. Yo no conozco a la persona. Ahora dice que lo del juramento hipocrático. Les digo que es estúpido. ¿Traéis una cosa graciosa? Y que Dadas dijera que era su compañera. ¿De dónde sacó eso? No sé. De la urgencia. Dime al final de los que en su video trae a una psicóloga para que le defina qué es la misoginia. Y es literalmente lo que él hace. Escuchad que es muy fuerte. Doctor Alba, díganos. Pero si tú te burlas de las personas que son feministas, ¿no? Te burlas de las personas que defienden o que acusan a la misoginia, que acusan al racismo. Tú te burlas de ellas, ¿no? Vean todos sus videos cómo se burla. Ahora se viene a querer hacer... Por eso les digo que si él lo hace, está bien. Pero si otros lo hacen, está pésimo. Es una persona doble moral. Es una persona que no tiene argumentos. Pero vamos a la parte final del video donde, curiosamente, nuevamente, selecciona fragmentos del debate. Uy, qué raro. No pone la... Uy, qué raro que el Mr. Talk no está poniendo la parte, pues, esta, ¿no? Lo de... Lo de la psicóloga, dice. Que habla sobre la misoginia. Sí creo que se ven en el video de Dallas, ¿no? Pero no me acuerdo, la verdad. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo único que va a hacer? No va a subir el debate completo. Dallas no tiene los huevos de sobir. ¿Cómo es? No tiene los sobatos. ¿Cómo dicen los huevacos? ¿Sí dicen los huevacos? Dicen, no tiene los huevacos. Tú tampoco tienes los huevos, amigo, para subir el debate completo sin edición. Súbelo así con el audio despasado. Súbelo. No lo vas a hacer. Inconsentimiento. ¿Qué no lo vas a hacer? Un pequeño apunte. Para la gente que no sepa, a lo mejor. Ah, mira. Completo en Dallas sin filtro. O sea, subió este y dice, completo en Dallas sin filtro. Obviamente este no ha subido nada. ¿Se dan cuenta? Yo ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. ¿Se dan cuenta? En ese momento ya mi cara es de cansancio. Porque ya estoy muy cansado. Ya era como la una de la mañana. Ya fui hasta la recta final de esas cuatro horas. Ya no podía hablar tan fuerte. No podía expresarme como ahorita. Y troico los audífonos porque me habían ido a callar. Y él no lo va a mentir. Tocaron dos veces a la puerta para decirme que me callara. Porque estaba haciendo mucho ruido gritando en el debate. Pero vamos a escucharlo. Vamos a verlo. Un vestido quirúrgico. Lo notaríamos fácilmente si tuviéramos el debate a la mano, ¿no? Que en determinada hora, porque se fueron cuatro horas y tanto, ¿no? Dice. Puede haber estado bien, puede haber estado hablando bien fuerte. O de una forma más agresiva. Y luego que esté bajando la voz. Ahí sí, pues, sería como dice, ¿no? Pero ya tampoco es que crea todo lo que dice el doc. Porque desde que se vio lo de la vitamina, que sí promocionó. De que yo no borré nada y sí borró. Tienen que les diga. Es como una de estas batas que se ponen los pacientes cuando han sido operados de cirugía o de quirúrgico. Y pues que por atrás está abierto. Una bata quirúrgica es esa la que acaba de poner. Esa es una bata quirúrgica. La cuestión es que en el momento en que eso ocurre, es un momento como muy vulnerable para el paciente. Yo también ese tipo de batas y a veces te sientes mal. Te sientes como muy vulnerable porque se ve todo por atrás. Y es un poquito así como... Si se dan cuenta, mi cara está... Bueno, que esté con un shortcito, pues, ¿no? Como de, güey, ya... Y todo el debate sigue así porque de verdad hablaba y no aterrizaba. O sea, ¿eso qué tiene que ver con el debate? ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué tiene que ver con el debate que íbamos a hablar? Pero bueno, sigamos escuchándolo porque... Bueno, bueno, bueno. Ahí Dalas empezó con eso por otros tweets que encontró del doctor también. No tiene argumentos. Y lo que va a sacar es su típico argumento. Tweets, tweets. No hace investigación. Este tipo no la va a poder hacer. No tiene la capacidad para hacerla. Fíjate, sí, me parece bastante. Fíjate, pate, pate. Bueno, pero también es muy inocente pensar que un debate que vas a tener con alguien que hace salseo o que se dedica a comentar polémicas se va a apoyar en métodos científicos. De verdad, pues, ¿no? Más que todo va a ser, pues, discusiones y tweets. Sí, sí, la verdad. Tweets o extractos. Estratos, clips de otra plataforma, de YouTube, de TikTok. Así es, como hacen los debates, pues, en el mundo del salseo, la verdad. No es que cada uno se ampare en un artículo, en algún protocolo, en algún método de experimentación. La verdad es que no. No, porque no va a encaminar a la ciencia el salseo. Esta que hace las tuyas. ¡Ay, guácala! Descubrir esta clase de cosas tuyas. ¿Qué es lo que hizo Dallas? En su buscador, que es lo único que puede hacer, porque yo les hablo de Pudmed, de miles, incluso hasta los buscadores, donde hacen resúmenes de artículos científicos. Pero miren lo que él hizo. Él, Dallas, escribió en Twitter, Nalgas, nalguitas, Mr. Doctor. De verdad, ¿cómo para qué? ¿Cuál fue tu objetivo de buscar ese tipo de cosas? De verdad, o sea, ¿qué fantasías tienes con las nalguitas, Mr. Doctor? Pero mira, vamos a ver. Ay, bueno, tampoco es que puedo, tampoco es que no, que voy a ser tan falso y voy a decir, Ah, miren, a ver, el Dallas es el que está pensando en esas cosas. No, no. Si uno busca cierta información o, pues, escribe específicamente esas palabras, cuando le han comentado o se habrá enterado de que el dog ha tenido, pues, ha tenido roces con eso o que ha puesto tweets referentes a las palabras que estoy poniendo, pues, de ahí a que me la quieran chantar a mí, que me la quieran montar a mí, diciendo que, ah, ¿y por qué buscaste estas palabras? ¿Porque tú estás interesado en eso? No, no, las estoy buscando porque sé que tú, tú has dedicado tweets hablando de esto, de esto, de esto, de lo otro. Ya, pues, toque, también no seas pendates, no seas pendates para decir eso. Leeré el tweet, dice, ojalá que nunca nadie me lea la mente. Qué oso que sepan que todo el tiempo ando pensando en qué bien se le ven sus nalguitas. Porque ya sabemos cómo funciona el salseo, pues, ¿no? ¿Cómo es que si llegan a cabo los debates, al menos cuando ven a Dallas, a Javi, es que les buscan a su contendiente tweets, ¿no? Tweets, extractos, ¿para qué? Para hacerlos quedar mal, ¿no? Básicamente lo que ha intentado hacer Dallas ahí, ¿no? Porque él tenga deseos también, deseos hacia las personas con, pues, con bata quirúrgica. No, no, no lo creo. Pero lo que está diciendo, pues, no me parece tampoco. O sea, no, no, no me parece. Entonces, yo puedo buscar tweets de cosas así y no es porque yo en verdad tenga esos deseos, ¿no? Tengo esos deseos de estarle mirando las nalgas a quien chucha vea, ¿no? Con bata quirúrgica. No, 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 sino porque, pues, ahí según el contexto que tenemos, Dallas quiere exponerlo más con esos tweets pasados. Con quirúrgico. O sea, me refiero con uniforme quirúrgico. Entonces, pero aún así es como, ya saben, como estos tweets de, ah, como, yo les he contado que Mr. Doctor surgió como una página de memes justamente en 2016 donde era acción poética medicina guap, donde existe acción poética, este, derecho guapo o de estas, y se hacían los tweets y se recortaban y se subían. Ok, sí, recuerda, bueno. Pero no, esto no define absolutamente nada de mí. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Diciendo, o carajo, es que las cosas que no tienen la cruz. No, sí, que le damos a ver, ¿por qué? Ay, no, sí. Ah, ja, ja, de mi profesión. Es que este tipo, de verdad, yo ya comprendí que quería sacarme todo de médico. En primer lugar, si supieras, Dallas, que a mí no me interesa la medicina como tal. Eso lo digo y va a sacarlo de contexto. De todos modos lo digo porque lo he dicho en todos los videos. Este me cae bastante bien, es parte de mi trabajo, la quiero, pero no es el amor de mi vida. O sea, distinto que yo veo que tú sí estás muy frustrado porque no tienes una carrera y dices, esto que tiene que ver, tú eres tú y eres, o sea, tú no sabes ni siquiera cómo se forma un médico. Ni siquiera sabía él, él, lo expuse, él tampoco sabía que era médico internista. Dallas no sabía que era médico internista, pero ya se puso a hablar. Pensando en qué bien se le ven sus nađivas con quirúrgico. Ah, ¿sabes lo que significa eso? Dime, pues es lo que te interpuestas. ¿Sabes lo que significa quirúrgico? Dime, aparte de Dallas, de verdad, te encargaste de buscar todo porque de verdad querías un desacreditarme, pero no contraste nada. Dime, dime, ¿sabes lo que es un quirúrgico? O sea, es para ese niño, o sea, de verdad, yo le hago un punto donde de verdad parecía a mí. Pero siento muy distinto a este doc con el doc que está teniendo un debate con Dallas. Hasta la voz le cambia. Este es más troll, obviamente, y el otro es como que más serio, hasta más respetuoso. Me hubiese gustado ver a este doc debatiendo con Dallas, no al doc que está ahí, que vemos, con otra ropa, porque lo veo más sumiso. Y trataba de sacar cualquier cosa de contexto así de... Y ¿sabes qué? Sí, porque nosotros los médicos también hacemos con... Ni modo que no pongo un piropo de ese... Aparte, ¿sabes cuántos años tenía ese momento? Es el acoso sexual en el trabajo. ¿Pero eso qué tiene que ver? Ese no es mi trabajo, yo no he estado en mi trabajo. Como tú no trabajas Dallas, como digo, y no estoy diciendo que YouTube no sea un trabajo, pero como tú no tienes un trabajo formal, como el que típicamente está establecido, ¿crees que entonces me... Ay, a mí que me digan, yo por eso mi trabajo en el... Siete años. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Muchos se meten con esa parte, ¿no? Que tú no tienes título, tú no tienes carrera. Es como un... Es como decirle en otras palabras, eres un pobre diablo, algo así, lo siento. Te gusta ver cómo los hijos inesperados, vamos a ver por eso. A mí me encanta porque también iba a ser visto. Sigue, sigue, sigue. Pero insisto, ya se dan cuenta, sigue editando. O sea, porque sigue editando. O sea, puso un fragmento de debate, cosa que dijo él, que en el debate dijo que no los iba a editar. Y lo hizo. Este tipo no tiene palabra, es una escoria, no tiene respeto por nada. No, no, tranquilo, que este... Desde hace el otro estás diciendo el mismo. Mira, no. Desde hace el otro estoy bien, y bien, desde que empezó el debate, vamos a hablar de lo que realmente conviene. Siguiente, sabía que me estás diciendo, es como le deben buscar, es que cuando tú te refieres al uniforme quirúrgico, tú lo especificas. ¿Viste? Cuando veo a la residente que me gusta el uniforme quirúrgico, pues sí, amigo. O sea, es como memes y son de 2016. De hecho, el de cuatro meses antes, el otro creo que era diciembre, noviembre. Pues que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, el residente, bueno, la canción, es que... Bueno, considero que se compartía bastante esos memes, todos esos comentarios, así, los tildes de bromas, pues, como que si le gustaba mirar, ¿no? Pero bueno, ya, dos mil y pico. Cuando veo a la residente... Se perdonó a Beijing por todos esos tweets racis, se no, entre muchas otras cosas que señales más. ¿Por qué no entender al doc, no? Que ya pasan muchos años, que ya no piense de como tal. Justa en uniforme quirúrgico. Y para que hagas de uniforme. Cuando te quiero decir al uniforme, hablas de uniforme. Ahí pone otra foto. Dice, ya había un uniforme quirúrgico cosco, cosco. Y eso lo editó, ¿eh? Porque esa foto que aparece ahí, encima, la puso en la edición. Que eso no para suena el debate original. O sea, él volvió a editar, típica, la lacra de Dallas. Porque, insisto, ¿eh? Él dijo que lo iba a subir, y lo único que está haciendo es cortar pedazos. No lo va a subir y no lo va a subir. Nalgotas en quirúrgica. O sea, se dan cuenta, Dallas buscó nalgotas. O sea, ese es... O sea, da las nalgas. Ahora sí es da las nalgas, de verdad. Porque ahora ya no es da lástima, ahora es da la nalga. Bueno, repito. Si está escribiendo nalgotas, y eso es precisamente porque quiere usar esas palabras que aparecerán en Twitter, ¿no? En el que aparentemente el doctor ha tenido tweets para exponerlo. No porque a él le gusten ver las nalgas de otros. O de otras. Pues sí, en el uniforme quirúrgico. Por un lado me gustas y por otro también, pero me gustas más con quirúrgico, porque tus nalguitas se ven también. 2006, 2007, todo engordas. Tus nalguitas en quirúrgico me le engordas. O sea, pueden parecer puntares, pueden parecer creo que... Yo por lo menos no dije que era normal tener sexo con una menor de edad como tú. Tengo que deciros a los chicos y chicas que siempre usáis la excusa de soy menor de edad, soy ilegal. No es ilegal tener sexo. Y os digo, en muchos países, la gran mayoría, a partir de los 13 años, eres libre para apoyar con quien te dé la gana, sea mayor o sea menor de edad. Depende de las leyes de vuestro país, ¿vale? Hay algunos que es a los 13, otros a los 14. Podéis informaros al respecto de las leyes de vuestro país, pero ya está bien de usar la puta gilipolle de excusa de tengo 16 años, mi novia tiene 18 y estamos volviendo de forma igual. No, la mayoría de países se les vive para apoyar con alguien de 50 si te a la puta gana. Otra cosa es que la gente lo vea bien o no. Pero legalmente es legal. Eso es como si... Ya, está bien. Estoy entendiendo lo que está ahí, está aquí y se hablas, pero como que lo siento que, de verdad, para él también moralmente tiene que ser así. O sea, como que no es malo, no es malo del todo que una persona que tiene 13, que tranquilamente pueda estar con uno de 50. O sea, como que no siento, no siento que él puede esa pared y que diga, ya, está bien, legalmente es permitido. Pero moralmente está mal, ¿no? No, 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 no escucho para nada que dice eso. Que está mal, no, no lo escucho. Esto, esto lo editó también. El culo con uniforme quirúrgico contra vestido donde se marca nada, ahí va a ver. En primer lugar, ¿esto qué tiene que ver del debate en general? En segundo lugar, lo editó. En tercer lugar, subió fragmentos como ya sabíamos que lo iba a hacer, le trae y dándolo. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con...? Lo único que busca él es superioridad. Y no la vas a conseguir, mi querido amigo. Un algas, tu uniforme. Y dice, no se marca nada. Pues tú no has visto las universidades. ¿Qué no vieron médicos línea de vida? ¿Cómo se les marcaban? Por acá va a aparecer seguramente una foto de Lidia Brito donde sale con la telenovela de médicos. Como un trico, ¿por qué no tienes la capacidad? Como paciente. Como paciente. Porque ya me enteré también que tú no crees en los psicólogos. O tú crees en los psicólogos. Algo que me hubiera encantado preguntarte en ese debate, saliendo un poco del tema, era si realmente habías ido a terapia en algún momento, porque tuviste depresión, ¿no? ¿Fuiste a terapia? ¿Estás yendo a terapia? Porque déjenme decirles, como lo dije en varias transmisiones con otros creadores, las personas con narcisismo son los peores pacientes o nunca se acercan a la terapia. Los únicos que van son sus víctimas. Pero vamos a seguir. Capaz no haya ninguno. Claro, si dice que los psicólogos, pues, como que están de más, ¿no? ¿Eres de terapia? No, porque tú puedes preguntarle a los médicos. Mijel, lo que quería Dalas hacer es que yo, o sea, que eso, yo me refería a las batas quirúrgicas, pero ni siquiera me menciono, o sea, yo menciono quirúrgico, uniforme quirúrgico, no batas quirúrgicas. O sea, ¿sí ven la diferencia? Pero aparte, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Se dan cuenta que sus únicos argumentos son tweets? Porque no agarra un libro, no agarra una revista científica. No sabe lo que es el factor de impacto. Cuando le expliqué que era un artículo científico... Bueno, vuelvo a repetir. Para un debate del salseo no van a estar recurriendo a bibliografías, a métodos científicos, ni nada por el estilo, sino que van a discutir y se van a presentar extractos, ¿no? Clips, tweets, imágenes, pues, para intentar exponerte, como se suele hacer. Muy inocente el doc, pensar que, pues, que va a tener un debate así, mero profesional con Dalas. Él creía que un post de Goblet era un artículo científico, pero vamos a seguir viendo. ¿Cómo le decimos quirúrgico el uniforme? Claro. Y cuando dices uniforme, lo dices, el uniforme quirúrgico. Ajá, ahora, con la bata. Y ahí puso otra foto que editó y le pongo con, dice, pero me gustas más con quirúrgico, con uniforme quirúrgico, no con bata quirúrgica. Es como, yo ya te vas a que editos me algodas en el bata. Tú estás, tú estás equivocando completamente esto. ¿De aquí? Si quisieramos, de verdad, estás sacando ese tipo de cosas. Pero se dan cuenta cómo hablo que editó y hablo que editó y no puedo hablar más porque ya me habían ido a regañar. Estás sacando ese tipo de cosas. Pero qué bueno, ¿sabes cómo se ven las algodas? Se ven bien cuando hacen ejercicio. Pero como tú no recomiendas hacer ejercicio y solamente dejar de comer, ¿y se sacaban las nalgaceres? Pues sí. Dijo que no, que no es necesario hacer ejercicio. Con dejar de comer, comer poquito, una vez al día. No lo dijo. Las nalgaceres va a ir, no dijiste, si quieren bajar de peso, atentos a cómo logran cambiar, atentos a cómo editar los videos. Atentos a cómo logran cambiar el tema, pero sí podemos cambiar de tema. Ni siquiera hablo en otro, o sea, no pongo la anónica quirúrgica como para hacer referencia a la bata. Es quirúrgico, uniforme quirúrgico. Pero se dan cuenta cómo lo quieren tergiversar todo. No. 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 Insisto. Los quirúrgicos. Los uniformes quirúrgicos. Así decimos. Y todos los médicos, todos, pero bueno, estamos en otro país, se lo puede entender, o a lo mejor es su fantasía, ¿no? Buscar nalgas, nalguitas, mister doctor, porque es lo que hizo, un colegio. No, 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 por ese lado no, por ese lado no, Doc. La verdad es que no. Que no te salen así de hace años, de 2016, que son 7 años, pero aún así no tiene nada de malo. ¿En qué momento dije algo malo? Nada médico, quirúrgicos, tiramas quirúrgicas, quirúrgicos normales. Pues otro tipo de menos te edificas. Ahora, ¿qué uniforme tú no dices? Lo mismo de aquí, ¿eh? Y aquí dices, yo ya quedo a jaqueritos, ¿no? Y eso lo hizo. O sea, este tipo de verdad, yo me desespero, o sea, estaba muy desesperado, porque para ese niño. Así me estoy desesperando ahorita igual, porque me desespero, de verdad. No debía haber hecho un debate con él, no por miedo. Como digo, esa es una de las prácticas que se suele hacer en los debates. Sacarle tweets, sacarle videos, ¿no? Para ahí pillar más que todo contradicciones. O opiniones de mierda, para criticar. Porque es como si me hubiera puesto con un niño de 5 años, no entienden razones. No entienden razones, él siempre va a tener la razón. Pero se dan cuenta que ustedes lo están viendo, por lo menos aquí está. Pero las cosas que está editando, eso es mentira. Y si de todos modos tratas de llevar por una posición sexual, no lo vas a conseguir. Y qué bueno, porque todo el mundo... ¿Y qué tiene de malo? 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 ¿Qué te dedicas a hacer comentarios de esta índole tan asquerosa como... Tú me engordas, tú me engordas, tú me engordas, tú me la engordas. O sea, y le parece asqueroso. Porque bien que lo igual que el otro que dijo asco, asco de persona, este es asqueroso. ¿Se dan cuenta? Siempre dice asqueroso. Y dos, o sea, no le parece asqueroso los tweets que están apareciendo por acá. ¿De verdad? Insisto, cuando lo haces... Pero esto no tiene nada que ver con una con la otra cosa. O sea, no se pueden comparar. Pero bueno, a lo mismo, es una única justificación son tweets. Es decir, tus nalguitas en quirúrgico me la engorda. Por un lado me gustas y por otro también, pero me gustas más que un quirúrgico porque tus nalguitas también se ven. Yo ya te vas a creer tus nalguitas en quirúrgico y no se peguen chingados a agradecerle. ¿El quirúrgico es lo... es... es el uniforme quirúrgico. Por un lado me gustas y por otro también, pero me gustas más que un quirúrgico porque tus nalguitas también se ven. Yo ya te vas a creer tus nalguitas en quirúrgico y no se peguen chingados a agradecerle. O sea, cuando te vas a creer el uniforme quirúrgico, hablas del uniforme quirúrgico. como digo, esos tweets no dejan bien para al doc, por más explicación que nos dé no se ven las nalgas pero como tú nunca te vas a poder poner uno, no lo vas a poder disfrutar y no vas a poder entenderlo, porque insisto tú nunca vas a poder tener una carrera universitaria que te quede bien claro, entiéndelo no lo vas a lograr, pues estás subiendo tus videos hablando de virus, poniéndote batir ay muchachos, yo considero que si ya la se la propusiera, sí podría culminar una carrera universitaria, pero como él mismo en sus videos de Latam va a entender que no era necesario estudiar y que todo podías aprender por internet, ¿no? en Youtube, pues jodido, jodido, ¿no? jodido la vida estás creyendo de que vas a hacer, pero no lo eres no lo eres, y te estamos desmontando en este momento, él no es el investigador por el cual quiere hacerse pasar, y obviamente su tontería, como lo vimos en el video de creer, crear la inmortalidad ni siquiera sabe las fases de la mitosis y la meiosis, no sabe la diferencia tú crees que va a encontrar la cura para resucitar a las personas, la inmortalidad así de absurdo suena, está muy mal esta persona pero bueno, esto fue todo lo que pasó en el debate bueno, bueno, no fue todo lo que pasó más bien, esto fue todo lo del video ven que, ¿cuántos minutos se llevó de este video? la intimidad ante las personas lo vamos a seguir haciendo, sígueme bueno, creo que lo dejamos aquí muchachones creo que sí una hora y media bueno, por lo que estaba pasando rápido también ah, bah, bueno ¿qué opinión tiene con respecto a este video del DOC muchachones? hay, hay cosas pues que ustedes me estarán escuchando ¿no? que, que pienso que el DOC pues las interpreta una forma muy distinta a las que, a las que yo le interpreto como eso de que, dara si, si busca tales palabras ¿no? de Nalgotes y todo eso es porque él tiene, él tiene deseos también cuando siento que no, no lo hace por eso sino por, por el mero motivo de encontrar cosas cuestionables del DOC para criticarlo como suele hacer ¿no? tratar de desenmascarar a su contendiente buscándole todo su pasado ¿no? no es tema, no es tema del debate pero lo mete, lo mete en el debate porque sabe que la otra persona quedaría mal con lo que él está, él está consiguiendo ¿no? la información que está consiguiendo pero bueno espero que les haya gustado muchachones si nada más que sí les permite que señale a mi Twitter a mi Instagram a que le den su poder o sea la nivena si tomó, nos quiero un montón o no hasta la próxima ¿sí? no, bueno